Me pueden echar, yo creo, por FK, ¿verdad? Si estoy sin moverme y tal. Si estoy en el mapa sin moverme, a lo mejor me echan por inactividad, tío. Eso es una cagada. ¿Cuánto va a durar esta partida? DayZ, ¿no? ¿Me piro o qué? Las dos con dos huevos. Venga. Las dos con dos cojones. Cuando oiga el sonido es que me toca a mí. Venga, tranquilamente. Jugando a dos juegos a la vez. Esto es innovación en Twitch. Y el resto, tonterías. ¿De acuerdo? Dado. Dar. Esto es innovación en Twitch. Estoy jugando a dos juegos a la vez y me la pela. Ok. Ok, vale. Aquella casa. Tranquilitos al principio. El verdadero variedad. Tengo que estar atento al sonidito, en verdad, ¿eh? Vale, eso no soy yo. En cuanto oiga... ¡Prim! Es que tengo que ir yo. Ok. Habrá gente... ¡Eh! Esto es comida, ¿no? Puta madre, tú. ¿Dónde está la comida, coño? No me jodas. Astilla. Perfecto. Perdón, es que tarda en pillarlo, ¿no? Comida, comida. Esto es cerdo en lata o comida para gatos, ¿no? Comida para gatos. Vale, bien. ¿Y esto qué es? Son balas del 22LR. Bueno, si me encuentro en una MK2, pues estaría bien, en realidad. No puedo poner dos categorías. Twitch no está preparada para este directo. Porque yo no puedo poner dos categorías distintas, tío. O sea, estamos ya por encima de lo que es la plataforma en sí. Porque yo no puedo tener dos categorías puestas. Twitch no... Twitch no te lo permite. Adokin. Vale. Brother, das vergüenza. ¿Todavía no me toca a mí? ¿Cuánta gente está en la partida? Eso de coño, ¿eh? ¿Vale? ¿Tengo algo aquí para matarme? Algo tengo que tener para matarme, ¿no? Con la escoba no te pueden matar, ¿no? Tengo que quitar la música también. Para quitar la música. Todavía no me toca a mí. La partida sigue. Yo me parto la polla, tío. Eh, para. Hanover. No. Espérate. Joder, no sé, tío. Con H-A-N. No, con H-A-N. Con H-A-N. Hangar, sí. Hangar. Hostia, H-A-N parece que no, pero es chunguilla, ¿no? Chancho. ¿Te pillas, chancho? H-A-N. Chancla. Chancla te la pilla. Por ejemplo. Chancla te la pilla, es verdad. Es verdad. Chancla te la pilla, tío. Chancla. Chándal. No, es Belton, es con V. Chadiós. Voy al DayZ. Nos vemos. Vamos por culo. Señores. Preparaos. Tarde. De. DayZ y Joyers. All right. Vamos allá. Objetivo. De hoy. Lo que hicimos el otro día. Llegamos a Chernobyl. Llegamos al reactor y lo pudimos ver y tal. A mí me encantaría, la verdad, llegar a Pripyat. Me encantaría. Sería la puta polla llegar. Ver Pripyat, ver la Noria, ver cómo está recreada la ciudad con la central nuclear al lado. Sería increíble. Va a ser muy complicado porque está muy lejos, porque, en fin, este servidor está muy poblado y los Gears que juegan en este servidor son muy hijos de puta. Entonces va a ser dificilillo. Pero bueno, me lo he puesto como objetivo y yo creo que está bien, la verdad, intentarlo, aunque sea. O sea, el camino para ir allí es... Me voy a abrir el mapa, ¿no? En realidad, podemos abrir el mapita, tío, y tener el mapita aquí al lado. Me lo voy a poner, ¿vale? Para tener más o menos una guía... A ver, me lo pongo por aquí. Tengo el mapa ya personalizado y guardado con todos los puntos que quiero ver y todos los puntos que no quiero ver. Más o menos, sí. Más o menos. Ok, me voy a poner el mapa aquí, ¿vale? Y lo vamos a usar de guía, ¿ok? Let's go. Vamos a ver. Nuestro rumbo es nor... Nor... Oeste. ¿Vale? Full noroeste. Pero mi pregunta es la siguiente. Debería... Es que yo este mapa, claro, no me lo conozco. Debería usar... O sea, debería irme ya full noroeste o debería primero lootear un poco, supongo, ¿no? Es que si no, voy a acabar súper jodido, tío. Si yo he respawneado ahí, voy a ir al noreste entonces, tío. Vamos al noreste, que es para allá. Y vamos a buscar algún sitio para lootear comida. Tú sabes, lo básico, yo creo. Porque si no, voy a estar súper jodido. Lootea dos, tres casas. No, más. De hecho, debería lootear más. No solo dos, tres casas, la verdad. Vamos a ir comiendo mientras tanto. Y nos ponemos full. Me voy a subir el volumen, que si no... Oye, ¿de audio está bien o está bajito? Pregunta seria. ¿Está bien de volumen? ¿Está bajito? Allí veo difícil... Uy, ahí vamos ahí, ¿eh? Para allá que vamos, tú. Veo una ciudad ahí pobladita, con coches y con mierda. Yo mientras tanto voy a ir comiendo. Vamos a comer comida para gatos. Esto se come poquito a poco, para no liarle y para no vomitar. ¿Vale? Vámonos. El bitrate debería verse mejor que otros días, porque yo el OBS lo he mejorado de calidad, pero yo no puedo hacer que esto se vea perfecto. Es imposible. Esto es Twitch, es lo que hay. Pero lo puse en vez de en bilinear en Langthos, lo puse en el preset, el preset lo puse en Slow en vez de en Medium. O sea, se supone que un poquito mejor que la otra vez se debería ver. Se ve mucho peor. Eso es imposible, tío. Eso es imposible. Que se vea mucho peor que el otro día no puede ser, porque literalmente está mejor, ¿sabe? Que la otra vez. O sea, no puede ser que se vea peor, tío. No puede ser que se vea peor. Es objetivamente imposible. O sea, que no... Se ve peor y no es broma. Se ve granulado. ¿Pero qué me estáis contando? Vale, es que los gráficos están bajados también, ¿eh? ¿Pero cómo se va a ver peor? Se ve pixelada hasta tu cámara. No lo entiendo, tío. No lo comprendo, de verdad. O sea, yo cambié todo. Mira, está puesto en ajuste. Es que no puede ser. O sea, emisión. Mira, en salida, no. En vídeo está captura a 2K, pero reescala a 1080. El filtro de escala es Langthos, que es escalado fino, con 36 muestras. El preset que tengo puesto es el 264 el codificador, que es la CPU. Lo tengo a 7000 y tengo el perfil en Slow. Que cuanto más lento es, más calidad. El perfil está en high. O sea, es que no puede ser que se vea peor, tío. No puede ser. Señores, esto es cosa de Twitch. O sea, no puede ser cosa mía, ¿me entendéis? Esto es cosa de Twitch, tío. Ni caso, ni caso. Y yo no sé. Mal se va a ver en este juego, porque es que es lo que hay. Este juego no se puede streamear muy bien. Y yo me niego a streamear a 936p. Me niego. Me parece una cagada, tío. Porque luego yo los directos los resubo. La gente que no resube los directos, perfecto. Streamear a 936p y estás perfecto. Pero si resuben los directos, 936p es una cagada. Porque YouTube no detecta 936p. Si yo jugase a 936p, se vería un poquito mejor. Pero todos mis directos en YouTube se verían a 720p. Todos. Se verían a 720p. ¿Queréis los directos resubidos en YouTube a 720p? Porque yo no, la verdad. Es un cagadón. Eso es una cagada, tío. Vale, ¿qué ciudad es esta, por cierto? ¿Qué ciudad es esta, tío? ¿Eso es una estatua? What the fuck? Tío, ¿la comida para gatos vomita 100% o no? Vale, los edificios que son de mod ya hemos quedado en que mejor que no entremos. Vamos a entrar a los edificios normales. Vamos a intentar lutearnos en esta pequeña ciudad que no sé ni cuál es. Creo que es Chernobyl, ¿eh? Esto es Chernobyl, sí. Pero esta es la ciudad de Chernobyl. No la parte del reactor, claro, porque esto es el spawn. Aquí hay mucha ropa. Alguien se ha desnudado aquí. Aquí había una fiesta buena. Aquí tenemos un Ushanka, que yo ya lo tengo. Aquí tenemos una mochila, que está bien, aunque es una puta mierda. Pero bueno, por tener un poquito de espacio, por si acaso. Vámonos. ¿Puedes grabar con el OBS mientras estimeas y resubirlo? Es que entonces hay veces que el PC me va a tomar cuando hago eso. Entonces, ya te digo, la solución para mí es la que tengo hecha. Es la más cómoda para mí. Grabar mientras streameo. Hay veces que el PC me peta. Me ha dado ahí como de iglesia rara. Me peta el PC. Es ridículo. Usa dos PCs. Me da una pereza brutal eso, tío. Me parece lo menos práctico del mundo, lo más coñazo. Dos PCs, doble de problema. El doble de cable. El doble de rayadas. Configurar el audio bien. Cuando tienes dos ordenadores es un coñazo. Por culo de ordenadores. No hace ni falta, tío. En todo caso, tres. Tres PCs, sí. Dos no. Si vamos a streamear rollo bien. O incluso cuatro PCs. Lo mismo me pongo cuatro. Pero más de eso no. La verdad. Vale. Supermercado. Que lógicamente va a estar vacío. Ok. Que nadie se espere que en los supermercados haya comida. Sé que estamos en un mundo post-apocalíptico. Pero yo que sé. Alguna latilla de atún podría quedar por ahí que nadie haya cogido, ¿no? O no. También es verdad. ¿Eh? Esto es un medidor de radiación. Y esta puta música, tío. ¿Cómo lo veis aquí dentro? ¿Cómo veis el directo aquí dentro? Aquí lo veréis bien. ¿No? Aquí lo veréis de putísima madre, ¿no? Claro, es que el problema es la vegetación. Y aquí, por ejemplo, que no hay mucha vegetación, que solo hay edificios y tal. ¿Cómo veis esto? A nivel de definición. ¿Sabes? Si yo voy andando, tal. Cuando no hay vegetación, ¿cómo lo veis? Con el edificio ahí y tal. Se ve muy bien. Aquí hay un muerto con una puta magnum en la mano. Un momento, ¿qué acaba de ocurrir aquí? ¿Qué cojones acaba de ocurrir aquí? ¿Quién es este tío? Tiene una sporter. Tiene vendas. ¿Qué coño es esto? ¿Qué cojones es esto, tú? Una pistola, un cargador, leche en polvo, vendas. ¿Qué pasa aquí? Bala de escopeta. Comida para acá. Pero un momento, ¿y este tío? Un momento, un momento. Me quiero esconder y ver el loot que tengo, ¿eh? Un segundillo. Puff. Vamos a ver. Balas del 22 LR. O sea, ¿el sporter viene con cargador? No. Fuck. Vamos a sacar balas, aunque sea. Por lo menos tenemos una sporter con balas, ¿eh? Víctima de cazabambis. O un bambi víctima de... Bueno, sí, en verdad, sí. Vale, tiene una puta mira de caza para sporter. Madre mía, demasiada mira, ¿eh? Para tan poca arma. Vale, aquí tenemos balitas de estas. Ok. Esta IJ tiene cargador, ¿eh? Pero no tiene balas. ¿Cuáles son las balas de la IJ? Las de 380. No tiene balas de las 380, ¿verdad? Pues nada, voy a comer tranquilamente. Y salimos ahora. Tiene cargador de sporter. Pero ¿y esto? Este tío que hacía que hay muertos. ¿Quién coño era este tío? Vale. Sporter. Y recargamos. Perfecto. Ok. ¿Voy con la sporter en la mano o a estas alturas del mapa... Es un poco exagerado ir con un arma en la mano. Porque tampoco es que haya mucha amenaza, ¿no? Yo saludo. ¿Hola? Hola. ¡Voy conmigo! ¡Voy conmigo! ¡Voy conmigo! ¡Voy conmigo! Hay algo de balas aquí. Si quieres algo de balas... En este cuerpo aquí. En este cuerpo aquí. ¿Tienes un micrón? ¿Hola? 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 Yo puedo escucharte, hombre. Yo puedo escucharte. Vendas, pila... La brújula no la quiero. Sal de aquí antes que nada. No se me oye. Se me ha vuelto a cambiar el micro en Windows. Era español ese, tío. Se me ha vuelto a cambiar el micro en Windows, tío. Es el menú de amigos en Steam. A ver un momento. Qué guapa están estos edificios. Estos edificios de esta casa están guapísimos, ¿eh? Mezclador de volumen, no, perdona. Configuración de sonido. Micrófono. Claro, dispositivo de entrada. Game Capture. No sé qué. Efectivamente se me ha vuelto a cambiar el micrófono. Vale, porque he conectado la capturadora para la tablet y tal. Ok. Vale. Voy a recargar, ¿eh? Voy a recargar. Vamos a recargar. Desde aquí arriba, en verdad, con un rifle te pones a mirar y guapísimo, ¿eh? Te puedes empezar a cargar gente. Lo que pasa es que la Sporter no hace nada. Este arma es una mierda enorme, tío. Este arma es un mierdón de los gordos, además. Pero podríamos ir mirando y asnipeando a alguien, pero... ¡Buf! Nadie en el colegio. El supermercado es buena zona para vigilar, ¿eh? Intentamos matar a alguien con esto. Es que a esta distancia y con estas balas, yo saldría de ahí ya, sí. Lo mejor va a ser irse de aquí, tenéis razón, tío. Lo mejor va a ser tener la comidita y las cositas que tengo y pirarme, tío. Ir pirándome de aquí y ya está. Vamos a hacer nuestra ruta, ¿vale? Nos vamos a pirar. Va a ser lo más factible, lo más fácil y lo más lógico. Porque si no, aquí se acumula peña y esto es un follón, la verdad. Hay que salir de aquí, tío. Esa mirilla te puede valer para otro sniper. Lo sé, Peronia, pero me la voy... Por cierto, Peronia, ¿cómo estás, tío? Me lo voy a... ¿Eso es por mí? ¿Tengo armámele? Tengo un cuchillo de acero que se me va a romper, pero bueno. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hace aquí un zombie? ¿Qué cojones? ¿Vale? ¿Tienes algo? Nada. Ok, me piro, ¿eh? Me piro, me piro, me piro, me piro. North... West... Para allá. Recto para allá. Empieza la aventura, empieza el paseíto. Poneos cómodos. Aquí lo vais a ver todo fatal por la vegetación. Bueno, yo no me voy a rayar porque el DayZ se ha visto mal siempre, así que... Tampoco me voy a rayar yo en exceso, la verdad. Vámonos. Espero no encontrarme con... Por cierto, ¿habéis visto que en Chernobyl es muy típico los colegios que flotan? Pasa que ya los dejaron de hacer porque había problemillas y tal, pero... Al principio aquí se estrelló un avión, mira qué guapo. Este edificio está en Chernarus, creo, ¿no? Creo que de hecho está en Chernarus o en Electro. En alguno de esos dos está. No sé dónde exactamente, pero ese edificio no es de mod, es del juego normal, vaya. ¿Guapo? Guapo está, ¿no? El diseño y eso. Ahora se me escuchará, yo creo que sí, ¿no? Vámonos. Yo creo que ahora se me escuchará bien. Señores, tenía una gana de DayZ que no vea hoy también, te lo juro. De verdad, muchas gracias por... De verdad, os lo digo en serio. Y a veces me entra como la pena esta pastelosa de agradecer. Pero, Illo, es que no sabéis el gustazo que es dedicarte a esto y... Illo, que te guste un juego mucho, tío, y... Y ya está, y que la gente... El que quiera venir, que venga, ¿no? Y ya está. Pero, Illo, que con el DayZ es como algo muy especial aquí, tío. No sé por qué el DayZ es un juego tan querido. Cuando siempre digo lo mismo, era muy odiado, pero... Da un gustazo, tío, el llegar, que sea bien. Es decir, yo me apetece echarme un DayZ y tirarte aquí... Si o te ojalá jugando. La gente aquí disfrutando, diciendo tontería, no de qué. Nos reímos. Es que estás de puta madre estos ratitos, tío. Creo que acabo de escuchar a alguien, pero bueno. No me voy a volver paranoico y voy a tirar para adelante, ¿vale? ¿Cómo vamos? Vamos increíble. Let's go. Tengo comida y botellas de agua, incluso. Para poder afrontar bien la caminata. O sea, que creo que no va a haber mucho problema. Me debería encontrar una fuentecilla de camino. Eso me va a venir bien. Eso me va a venir bien, tío, yo creo. ¿Y por qué era odiado? Siempre lo he dicho, tío. Porque la gente decía que era un walking simulator, que qué aburrimiento. Obviamente Andrés y yo nos pasábamos los comentarios por los cojones. Porque siempre lo hacemos Andrés y yo. Cualquier cosa que comentéis... Sé que suena como muy borde, pero en realidad no es borde, es lógico. Cualquier cosa que digáis... Si a Andrés y a mí no os gusta un juego y a vosotros no, nos da igual. ¿Me entiendes? O sea, no... Es que me da igual. O sea, no... Yo no tengo en cuenta tus gustos. Porque yo no te conozco. Yo me conozco a mí, ¿sabes? Y si a mí... Uf, no es porque si no, ve bien. Si a mí un juego me gusta, yo lo voy a jugar. A mí que Paco me diga, oye, este juego es una mierda. Vale, pues vete, ¿sabes? En plan, nadie te obliga a estar aquí, si es que no... Vete y ya está. Si es que por suerte puedes decidir, te puedes ir y no pasa nada. Y entonces nos pasábamos los comentarios por los cojones. Y yo, de verdad, que me parece un caso de estudio de lore de este canal. ¿Por qué coño? Este juego ahora es hiper amado. No lo entiendo. Cuando hacemos lo mismo. Yo lo entiendo a nivel... Yo obviamente lo entiendo. Yo sé por qué, ¿sabes? Porque este juego te hace generar unas situaciones y... Es un juego único para mí, ¿sabes? Entonces, lo entiendo por esa parte. Pero es verdad que ha dado toda la puta vuelta, ¿eh? Ha dado toda la puta vuelta este juego, tío. Pero para mí es que vives unas cosas aquí, tío, y... Para mí es la polla, tío. Para mí no hay ningún survival como este, tío. No hay. No existe. También te digo, el juego es una mierda, ¿me entiendes? Si tú te pones a jugarlo, yo entiendo que hay un montón de peñas... Que le gusta verme jugar a esto, pero en la vida lo jugarían. En la vida se lo comprarían y jamás se echarían ni 15 minutos de partida. Y yo lo entiendo. Porque como no sepa jugar, este juego es una basura. No es divertido. Como no sepa jugar, a los 10 minutos lo quiere cerrar. Y mandarlo a tomar por culo. Pero como sepas... No lo sueltas, tío. Como sepas, no lo sueltas, tío. Y como empieces a relacionarte con peñas y tengas buenas partidas... Y te juntes con un guiri y llegues a hacer una aventura guapa... Os propongáis llegar a una ciudad... Llegáis, hay un PvP guapísimo... Lo que sientes por dentro de tensión y tal... Eso te hace ya entrar en el bucle y de aquí no sales, tío. Está a 23 euros. Ah, está a oferta. También te digo, el precio de DayZ a mí me parece demasiado. La verdad. Para todos los años que tiene, se cuelan con el precio. Mi sincera opinión es esa. Que DayZ no debería valer 40 euros. Ni de coña debería valer 40 euros. Es demasiado dinero, tío. Es demasiado. Para un juego que tiene 12 años. Que tiene ya muchos años. Que lo siguen actualizando y tal. Perfecto, lo que tú quieras. Hay muchos juegos que se siguen actualizando y no valen 40 pavos, ¿eh? Porque tienen muchos años. Que valga 20. Perfecto. A mí 20 euros este juego me parece el precio perfecto. Eso a mí. 20 pavos me parece lo ideal. Y cuando lo ponen de oferta, que lo pongan a 10 pavos. 20 pavos me parece muy bien. Para toda la hora que te puede dar y todo el rollo. Es mi juego más jugado de Steam ya, oficialmente. Llevo 430 horas. Yo nunca he jugado, creo, a un juego multijugador survival. ¿Qué ha pasado? Hostia puta. Restart. Cuidado, ¿eh? Nunca he jugado tanto a un juego survival multijugador. Tanto. Nunca, 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 nunca. 400 y pico horas en la vida. No os preocupéis que entramos, ¿eh? Todo está reiniciándose. Yo ahora aquí spameo y ahora entro. Pero nunca he jugado tantísimo, tío. Hasta bien te digo. Llevo 450 horas en... No sé cuántos años. ¿Cuatro años? ¿O tres años? ¿Más de tres años? Entonces, tampoco es tanto, ¿eh? Tampoco he jugado tanto, tanto. Porque tened en cuenta que yo juego en directo, ¿sabes? Entonces... Tanto tiempo no es tampoco. Hay gente que en un mes se echa las 400 horas. Vale. Se me está quedando esto. El servidor inaccesible para estar reiniciando. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Axelron, por los seis meses. Perdi también. Entrando estoy. Eden y Gorilla por los prime. Bienvenido. Chento, muchas gracias. Baikubos, Asturiano, Fechiverge, Arbesi. ¡Entra, coño! León también. Choyi, Cartagos también. Muchas gracias por el prime, tío. Venga, ¡entra, cojones! ¿En qué juego tienen más horas? En este, en este. Yo creo que en este. Suena raro, pero es que yo juego a muchos juegos, pero no muchas horas. ¿Me entendéis? Yo no soy el perfil de persona que juega a una cosa y le echa mil horas. No he jugado mil horas. A un juego en mi vida. Al juego que más he jugado en mi vida es al Modern Warfare 2. Me estoy conectando. Es al Modern Warfare 2, en la 360, que me acuerdo que ponía en el contador 12 días de juego. Ese es el juego al que yo más he jugado. Y después está el de Izeta. Pero yo nunca he pillado un juego y le he metido tres mil horas. Nunca. Porque yo he jugado a muchas cosas todo el rato. Porque me gustan mucho los videojuegos, en plan de probar muchas cosas, jugar mucho a un género o tal. Entonces, nunca he pillado un juego y he dicho, venga, le voy a meter siete mil horas a este juego. Me aburro, tío. Me aburro rapidísimo. Aunque me flipe. Siempre lo he dicho, si yo jugara esto todos los días, acabaría hasta la polla. Entrando. Estoy entrando, ¿no? Sí. Llevo 15 mil horas al WoW. Qué locura, tío. 15 mil horas a un juego. Es que yo en mi vida he jugado tanto a una sola cosa. Nunca, tío. Obviamente, si sumas a todo lo que yo he jugado en mi vida, pues serán más de 15 mil horas. Pero a un juego solo, o sea, te lo conocerás mejor que a tus padres, ¿no? Has jugado más al WoW que has hablado con tus padres casi. 15 mil horas. Es que te tienes que saber todo perfecto, tío. Qué padres. Son dos años. Sí, 15 mil horas son dos años jugando sin parar. Sin parar a dormir, a comer, nada, nada. Dos años jugando sin parar. Sin levantarte de la silla para nada. Dos años de tu vida. Factible. Entrando. Vámonos. Seguimos. Seguimos nuestro camino. ¿Qué pasa, coño? ¿Vale? ¿Qué pasa? Perfecto. Continuamos. Pero eso, que yo siempre he sido un pichaloca para los juegos, tío. Me gusta... Hostia, ha habido... Ha habido un poco de rollback, ¿no? Yo el cartel este de CRR ya lo había pasado, ¿no? Ha habido rollback. Yo siempre he sido muy pichaloca. Me ha gustado. Juego a esto, luego a lo otro, luego a lo otro, luego a esto, luego a esto, luego a este género, luego a lo otro. No sé qué, no sé cuánto. Así todo el rato, ¿sabes? Entonces no me da tiempo a centrarme en una cosa. Pero es que, repito, soy muy... Mi cabeza funciona muy... Es muy dispersa, ¿sabes? No me centro en algo y ya está. El Resident Evil 2 hubiese molado que te hubieses tryhardeado aunque tardases dos días. Es que tampoco me importa mucho eso, tío, la verdad. El Resident Evil 4 sí que lo voy a jugar en hardcore, yo creo. El 4 sí, tío. El 4 lo jugaremos en la máxima dificultad. Porque ahí me da igual tardar tres, cuatro días en pasármelo, me la pela. Estoy para eso, vaya, o sea, tengo muchas ganas. Pero el 2 como ya me lo había pasado y como dije, venga, me lo voy a pasar un día, que estaba guay. Cuando me lo pasen un día me gustó. Digo, venga, pues ya está. Pero el 4 sí que lo pondremos en hardcore. Lo que pasa que el 4 tenía momentos chungos. Lo que pasa que, claro, el remake es distinto. Entonces no sé si será igual de chungo o qué. Ya veremos. Primero hay que pasárselo al normal y después te da la dificultad hardcore. No, no, si tengo el juego ya. Lo he probado esta mañana. Oh, cargador de la Glock. He estado jugando esta mañana para ver el rendimiento y tal. Y te deja poner el hardcore desde el minuto 1 al igual que el 2. O sea que no hay que pasarse el juego ni nada. Me he metido esta mañana y estaba a las tres dificultades. Y ponía hardcore y le podías dar. O sea que se puede jugar en hardcore de primera. ¿Cuándo sale? Sale el viernes, pero se puede streamear el jueves. O sea que la semanita que viene, el jueves. Además, creo que el embargo se levanta a las 12 de la mañana. A las 12 del mediodía. Así que probablemente el jueves de la semana que viene, el Resident Evil 4 lo empezaremos tempranito. A las 4, 4 y media. Estaremos dándole todo el puto día, tío. Todo el puto día. Se levanta el embargo antes que me levanto yo. Muy fuerte, ¿eh? Hasta ese punto estamos llegando. ¿Esto qué coño es, tú? A ver, policía. Algo por aquí interesante. Nada que lootear. Vámonos. ¡Felices fallas! ¿Quieres coca? No, muchas gracias. Estoy bien. Felices fallas, tío. Voy a ir comiendo, ¿no? A ver que voy bien. Si voy blanco, voy bien, tío. Tengo muchas pilas. Le voy a meter una pila al detector de radiación. Allá tiene una. Claro. Una pregunta. El detector en realidad es una puta mierda, ¿no? Me refiero. Siempre te marca cero. Y si te acercas a Chernobyl, como mucho, te va a marcar tres. No es fiable el detector, ¿no? Es como que no... El detector Geiger este como que no está bien hecho, ¿no? De hecho, deberías ponerlo en el suelo, ponerlo encima de un árbol y que te mida la radiación. Estaría guay. Pero claro, tiene que ser todo complicado de hacer, ¿no? Supongo. El detector Green Hey, ¿no? ¿Cómo voy? Voy perfectísimo. Esta carretera me gusta, tío. Me siento seguro aquí. Pum, me meten un tiro, ¿te imaginas? Bueno, ¿te imaginas? No hace falta ni imaginárselo, en verdad. Chequeamos nuestros alrededores. Esa casita me la voy a lootear, ¿vale? Si nos importa. La azul y la roja. Me la voy a lootear. Tío, creo que tengo quitado el filtro anisotrópico o algo así, porque es verdad que el juego se ve raro, ¿eh? El anti-alizing está en extremo. Reflejos, oclusión ambiental. Mira, así se ve mejor el juego, ¿no? Con la oclusión ambiental así. Tío, ¿cómo os quito las putas líneas estas de mierda? ¿Eso es el filtrado anisotrópico o qué coño es eso? El anti-alizing de hardware, lo que pasa es que me jode el rendimiento. Si hago así y lo pongo en alto, ¿cómo veis el juego ahora? ¿Veis? Mira, 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 mira cómo te jode el juego esto, tú. Mira cómo te lo jode para streamear. ¿Lo habéis visto? Peta, tío. Eso siempre hay que tenerlo quitado, porque peta, por algún motivo. Esta mierda, el de hardware. Esto fuera. ¿Vale? Y el de posprocesado, pues lo voy a poner en alto así. Y en la oclusión ambiental en bajo también, que yo siempre lo tengo así en juego. Y ya está. Y así va suavecito, ¿sabes? ¿He escuchado algo? ¡Oh! ¿Esto qué es? ¿Una Makarov? ¿Con cargador? No. ¿La Makarov qué balas tiene? ¿Qué balas usa? Eh, a ver. ¿Qué balas usa la Makarov, tío? No sé qué balas usa, la verdad. Me la voy a guardar, pero no sé qué balas usa. ¡Oh! Guantecitos. Muy bien. Y esta chupa de piloto... Nada, vamos bien. 380. Lo mismo que la IJ. Vale, pues nada. ¿Y esto cómo era? ¿Este qué bala usaba? ¿La Magnum? Estas eran de las... 3.5... No, de las... 3.5... ¿Cómo eran las balas de la Magnum, tío? Que eran las mismas que la Winchester, creo. 3.5.7, eso. Siempre se me olvida, coño. El tema de la balística todavía... Mira que llevo... Tiempo jugando a esto. Pues siempre se me va la olla, tío. Vamos a entrar también a esas casas. Es que debería yo lootear, ¿eh? Debería lootear un poquito, tío, en verdad. ¿Le vale el cargador de la IJ? Sí, pero... No tengo balas. Entonces... ¿Qué es mejor, la Makarov o la IJ? Makarov, ¿no? Entiendo que lo mejor será la Makarov, porque la IJ es una mierda. Realmente. Con una pistola así con un calibre muy bajillo. No hace mucho daño. ¿Esto qué coño es? Wiring harness. Por la cara. De un avión. ¿Cojones? Están metiendo ya, por cierto, que esto puede estar guapo. Están metiendo ya en algunos servidores motos y hasta algún... Creo que están metiendo como helicópteros, pero rollo uno y que esto es difícil de pillar y todo el rollo. Están pillando... Están poniendo como ya más vehículos, porque la gente también se mueva más por el mapa. Pero es difícil, ¿eh? Porque entre que pillas el vehículo, si tiene gasolina, si no tiene... Ojalá no encontremos hoy una moto, la verdad. Sería la polla. Pero no tengo ni idea de cómo se conduce, ni si necesito piezas para la moto, ni cómo funciona el tema de la gasolina. Es que no lo sé, la verdad. Pero sería motivante encontrar una moto, ¿eh? Para movernos rápido, tío. El Peronia tuvo un helicóptero, ¿eh? De hecho, es que me lo dijo él. Fue él el que me dijo, ¿están metiendo motos y helicópteros o no sé qué? Digo, hostia, de puta madre. A ver si algún día me encuentro... ¿Eh? Del 9x19, te la ves. Joder, macho, si me encontrase una Glock triunfada, ¿eh? A ver, esto es un colegio, pero claro. A no ser Alabama, dudo que haya una Glock en el suelo, ¿no? ¿Esta sudadera es mejor que mi camiseta? Aislamiento bajo, aislamiento medio. 20 huecos, 20 huecos. Bueno, tiene más aislamiento. Y además está más bien, así. Está mejor, está más guapa que digas. Está más bien, a ver, tócate esto. Vamos a pillar todo esto. Perfecto. Vamos a subir. Vamos a subir y vamos a lootear esto. Aquí no hay nada. Y aquí... Miedo me da a mí. Miedo me da a mí estas cosas. A mí los colegios me dan miedo, tío. A mí los colegios me dan susto. Y aquí en este juego, como te metes un tiro. Si lo metes un repingo, hermano, en la silla, que me va a salir una hernia en el lado derecho también. A ver. Vale. Pues continuamos, ¿no? Porque no veo yo mucho... No veo mucha chicha aquí en el colegio, tío. Ni nada arriba para lootear, ni nada. Vamos para abajo. Vamos a deslizarnos con los guantes, que no pasa nada. Que están perfectos. Y... Let's go. Cuidado. No te hagas daño. ¿Te has hecho daño? Eres gilipollas, tío. ¿Cómo te vas a hacer daño desde ahí, cojones? Bueno, en verdad, un saltito, ¿eh? Vámonos. Seguimos. ¿Cuántas personas hay por mapa? Depende mucho del servidor, tío. Depende un montón. Hay servidores de 70 slots. Hay servidores de 100. Servidores de 40. Depende del servidor. Depende mucho. Creo que veo muertos en la carretera. No me jodas. No, no. No sé si son muertos. O... Cosas del escenario que yo me creo que son muertos. Pero no. Vamos a comer comida de gato, ¿vale? ¿Qué os parece? A melendada. Una fuentecita me vendría muy bien, ¿eh? Tío, esto a lo mejor es un invent. La comida de gato... Si me la como del tío... Coño, me acaban de pegar un tiro, tú. Hostia, y la bala ha sonado súper... Súper lejos, ¿no? Ha sido de allí, creo. Hay un tío ahí delante. Vale. Ha sido un tiro de mierda. No sé con qué me habrá disparado, pero no ha sido mucha tela. Quizá también tiene un exporter. Vale. Me tengo que mover, ¿eh? No veo al tío, hermano. ¿Está en la casa o dónde está? La exporter suena más potente, entonces dudo que sea una exporter. O sea, menos potente, perdón. La exporter parece que ha disparado al Ines, ¿sabes? No veo nada, ¿eh? Pero es que vosotros con el V-Ray no veis nada, pero es que yo tampoco veo nada, ¿eh? De verdad. Buah, es que no veo nada entre el sol. Madre mía, qué mala posición tengo. Tengo las de perder, ¿eh? ¿Me piro y ya está o qué? Aquí delante otro tiro, ¿eh? Aquí delante otro tiro, ¿eh? ¿Dónde, tío? Oye, lo veis mal, ¿no? Cuando he hecho zoom ahí. ¿Qué ha pasado con el framerate? ¿Lo habéis visto? Ahí dado FPS, ¿no? Joder, de verdad con el ordenador de los cojones, tío. Estoy... Uf, lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Zombi muerto y un tío ahí, ¿eh? Se están matando, ¿eh? Lo habéis visto, ¿verdad? Con la exporter no hago nada, ¿no? El zombi está en la carretera y le está siguiendo, ¿eh? El zombi nos sirve para saber dónde va el tío. Veo al zombi. Si pierdo de vista al zombi le he cagado, ¿eh? El tío está muerto ahí en la carretera. Ahí están, los veo. Son dos. Buah, con una exporter no hago nada y van cargados, ¿eh? Llevo una mochila llena de loot uno, ¿eh? Tengo las de perder, pero exagerado. Y con la exporter desde aquí no hago nada. Les intento seguir. ¿Dónde está el otro, tío? Oigo lobos, ¿eh? Han ido a la Casa Roja, creo. Se oye el lobo. Voy a morir, ¿eh? Tenedlo en cuenta. Están en esta casa. Voy a morir 100%, ¿eh? Esta pelea no tiene ningún sentido. Pero ningún sentido, ¿eh? Es un dos versus uno. Están en esta casa looteando, ¿eh? Pueden salir por esta puerta o por la otra. Está adentro. Están dentro, ¿eh? No hay ventanas. Paciencia, señores. Este juego es de paciencia. Hay dos tíos aquí dentro que van hasta arriba. No creo que con una exporter... Sí, le intento dar en la cara, pero... Se me ha quedado pillado la puta exporter, tío. Cago en la puta madre. Qué cagada. Estoy muerto, ¿eh? Qué cagada. Eh... TíosTo. Tíosil. Tíosil. le da otra más madre mía tío es que no hace nada este arma es que este arma no hace nada no hace nada de nada de nada a uno le he metido 7 tiros pero si fuese otro arma probablemente no lo habríamos hecho pero que va que va que va era una mierda de arma este arma es la matapatos la llamamos la andré y yo o sea esto vale para matar algún zombie dios mío me he puesto todo tenso madre mía chaval en este juego cuando tengo pvp que a veces me tiembla hasta la mano tío porque tengo tanto que ganar a veces sabes si yo me llego a hacer eso tío si yo llego a hacerme a esos dos tío sabéis lo épico que hubiera sido eso si yo me cargo a esos dos habría salido tan cargado de ahí tío pero tan tan cargado a ver le hemos hecho el lío vosotros creéis que alguno no muere ninguno ni de coña que tienen cortes y ya está esa gente porque si llevan ropa buena y tal esa gente lo que tiene son cortes en la ropa de los disparos y ya está y el arma no paraba de encasquillarse es que no vale para nada tío la puta sporter de verdad llega a ser una hijota y mueren yo creo que es una hijota y mueren vale voy a comer estas dos cosillas y no nos preocupamos por comer en el suelo había una escopeta la he visto la he visto tío imagínate que esa escopeta hubiera tenido bala la estrategia de pillar cogerla del suelo pegarle un tiro habría molado pero es que hay que pensar muy rápido en este juego a veces hay que pensar muy rápido y hay veces que la cabeza pues no te no te da para pensar ¿sabes? y ya pues haces un poco cosas por por inercia prácticamente porque no a ver un momento vamos a seguir la ruta entonces vamos a seguir vamos a lootear un poquillo a ver si encontramos algún arma o algo pero vamos a seguir tenía balas de escopeta tenía una bala verde es verdad se me olvida tío en los momentos de tensión se me olvida lo que tengo y es verdad que tenía una puta bala verde pillo la escopeta le meto una bala verde y uno muere ¿eso ha sido por mi? buff allá hay dos vale cuidado 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 bueno cuidado no que coño toma por culo salimos a correr aquí se me viene el juego aquí bien ¿no? aquí bien todo en estas partes de ciudad y tal guay perfecto entonces el problema no es capucha de bruja pero está esa mierda ¿no? bueno da igual la arreglaremos si se puede ¿no? y si no ¡uh! patacha vámonos unas campesinas hermano ¿cómo entran? dios ¿cómo entrarían ahora mismo unas campesinas? ¿no? uh balitas y una ropita de esta de las buenas me la había llevado a ver de las buenas tendría que arreglarlo porque están hechas mierdas ¿no? joder cómo entrarían unas campesinas en verdad ¿eh? una boina nada por aquí vámonos por aquí en verdad porque no quiero ni subir a estos edificios a veces no merecen ni la pena subir porque no hay nada ¿sabes? ¿para qué coño voy a subir tú? vale a ver north west para allá vámonos vámonos ¿creéis que los dos que acabo de ver que estaban con la mochileta eran guiris? yo creo que sí ¿no? yo creo que eran guiris tío la probabilidad de que fuesen guiris es alta ¿sabes? ¿verdad? este es el mapa nuevo este es uno de los de los mapas nuevos bueno Pripyat no es un mapa nuevo ni de coña ¿eh? Pripyat en DayZ eh lleva años te diría desde 2020 creo que lleva este mapa ¿eh? lo que pasa que ahora coño me he rayado que te cagas digo ¿has metido jirafas tú? lo que pasa que este mapa ahora se está jugando mucho porque lo están como terminando ¿sabes? y está más completo tiene más zonas que lootear etcétera etcétera pero este mapa lleva años en DayZ de hecho para mí es la localización que más le pega a este juego tío siendo todo tan tan soviético por así decirlo que metan Chernobyl vamos no sé cómo coño los desarrolladores no han metido este mapa de forma oficial o algo así ¿sabes? vale vale para allá vamos por medio del bosque bus sin agua sin comida no sé yo no sé yo tío no sé yo de las tofas de las tofas la veo el domingo el dominguito me veré el capítulo 8 y el 9 y la terminaré de ver con con Masi a ver qué tal yo tengo ganas de verlo la verdad y tengo ganas de que ya no son tantas ganas de verlo por mí mismo sino porque lo vea Masi quiero ver su reacción la verdad porque ella no se acuerda de las tofas ni de cómo acababa ni nada entonces tengo muchas ganas de ver qué piensa y qué opina vale estos son edificios modeados entonces no sé yo si me merece la pena siquiera entrar porque si va hasta vacío que le den por culo ¿no? es que está vacío tío esto es un error que tiene este juego bueno uno de muchos los edificios que son de mod no suelen tener nada dentro ¿por qué? ¡Meterle cosas! ¡Coño! meterle unas patatillas meterle yo que sé algo loco que merezca la pena lootear este juego va de eso de lootear si en los edificios me los pones vacíos ¿para qué coño voy a entrar? muy bonito por fuera pero ¿para qué coño voy a entrar? ¿para nada? si no voy a encontrar nada es que mira ni aquí tampoco hay nada y eso que esto es un colegio esto es un colegio tío puede que también esté looteado por supuestísimo un momento ¿estoy yendo bien o mal? joder estoy yendo fatal de hecho por aquí no es es para allá coño ¿la 3061 rinde? ¿la gráfica? coño ¿cómo no va a rendir? cojones ¿cuántos años tiene la 3060? ¿tres años? me cago en la puta ¿cómo no va a rendir eso tú? pues claro ¿esto qué coño es? gafa sudadera nada 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 basura solo hay basura aquí tío aquí es donde nos encontramos con los irlandeses el otro día ¿os acordáis? con el padre y con el hijo fue aquí en esta ciudad muchos zombies voy a matar a algún zombie a ver si me sueltan algo de comer que estaría bien incluso una botellita de agua una pesi algo tío uno dos uno dos pégame que no tengo esta mina ¿vale? pégame que me que me pegue coño bueno ya te pego yo a ti ya tomo por culo menos mal que no me ha dado joder y no me suelta nada su puta madre me como ¿hello? bro what 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 are you man are you friendly no coño aquí hay un tío look look hello oh how you do that ¿por qué se va? ah vale que es sniper también que gente más pesada coño hi vale nada por aquí pantalones capri ah que viene a por mí el zombie tócate la polla tío de verdad no tenías el agro del otro tío que lo tenías al lado coño tiene que venir a por mí vale ¿tienes algo? no hay otro hay un zombie ahí metido tío tú ok seguimos vámonos de aquí hay que pirarse de aquí rápido han metido un emote de dar una voltereta para atrás pero eso es nuevo ¿no? mierda y no puedo correr fuck uno dos tres vale corro y me llevo una por la puta cara a correr venga venga perseguida este también en verdad ok corre 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 me van a seguir todo el rato ¿verdad? ¿compensa que me maten? yo creo que sí yo creo que compensa que me maten estando así bueno me puedo encerrar aquí pero vaya que tampoco es que no hay nada de loot claro que esto es el puto spawn aquí no hay nada pero nada de nada de nada tampoco llevo nada especial a ver los voy a matar desde aquí que como le dé a la pared me hago cortes en las manos vale una muerta aquí aquí yo coño le he dado le doy le doy le doy le doy le doy mierda que le voy a dar a la pared le doy vale el viejo muerto y la tía gilipollas deja de dar vuelta coño joder bien hecho ni uno o sea ni una cosa ni una cosa ni una cosa ninguno tiene nada tío ninguno vámonos nos fuimos me voy a comer las patatas tranquísimo tranquilísimo que diga tranquísimo a ver un poquito de patata y ya al menos me lo como y si alguien me mata pues las patatas no se las lleva que me chupé la polla vámonos como si las patatas fuesen bacon ¿sabes? yo he hecho la mierda que son unas patatas ya ves tú para lo que sirven esto me lo looteo es que yo creo que lo que más me compensa es tirar para dentro ¿no? y lootear más dentro tío a veces va mal ¿no? 50 fps 60 a veces esto va mal dejadme revisarlo porque a veces esto va mal en el OBS y no sé muy bien por qué está todo bien sincronización vertical esto está desactivado esto quitado reflejos en el agua abajo posprocesado bien está todo bien ¿no? a veces no lo notáis como con tirones tío y si lo pongo en ventana ni de coña ¿no? a ver lo mismo poniéndolo en ventana sin bordes funciona mejor no lo sé la verdad ¡oh! estas son las balas de la magnum tío y me las encuentro ahora eso es porque hay muchos cadáveres en el spawn a medida que salgas va mejor ah, vale, vale pero no, no, Peronia no es que me vaya a mí mal a mí me va perfecto el juego ¿sabes? a mí me va increíble yo digo en el OBS ¿sabes? a mí el juego me va a 100 FPS clavado vale una mochilita me van a matar, eh os lo aviso me van a matar os lo aviso qué pesado es este tío de verdad, tío qué notas más gilipollas, tío ¿os creéis que no sabe que yo estoy detrás, ¿sabes? de repente he hecho un gesto en medio de la carretera por la cara, ¿sabes? o sea, está con el directo seguramente en la otra pantalla el subnormal, ¿sabes? imagínate, tío yo por lo menos que estoy trabajando pero imagínate un viernes sin tener nada que hacer para hacer esto, ¿sabes? duro, eh durito, la verdad un viernes noche, tío además, que es lo típico, ¿no? que la gente sale, tal no, vea, tú que no salgas de tu casa no pasa nada pero que no salgas y hagas esto me cago en la puta, tú las carencias la madre que me parió no, yo no digo nada de los que estáis viendo el directo, señores lo acabo de decir a ver, ¿somos gilipollas o qué? lo digo, del que no sale, tal y se mete aquí y da por culo uno bueno, en verdad que me yo prefiero que me matéis la verdad matadme, matadme ¿qué coño? matadme este spawn no me gusta me piro de aquí no me gusta este sitio me piro que me maten y a tomar por culo y aparezco en otro sitio porque este spawn es asquerosamente malo prefiero aparecer más cerca de Radiation Beach o algo así para poder luchar más tranquilo yo creo porque si no esto va a ser una puta movida la verdad vale a ver si ahora tenemos más suerte tío se laguea cuando hace zoom ahora no, ¿no? ahora bien, ¿no? a ver ¿y ahora? no, ahora no ahora no porque no he cambiado a ventana o algo así no sé, tío es rarísimo la verdad tío, no sabéis lo que entiendo a la peña que pasáis de los ordenadores y solo tenéis consolas no sabéis lo que os entiendo en serio, tío no sabéis lo que os entiendo porque muchas veces mira que yo creo de verdad que el PC es la mejor plataforma para jugar es la más completa jugar en PC es lo mejor me parece hasta un hecho ¿sabes? pero hay algunos momentos en los que dice tío, una consola enciende instala esta puta mierda y a tomar por culo déjate de tontería ¿sabes? y te ahorra gilipolleces tío te lo pilla te lo instala tira tira para arriba y en PC por lo que vaya mal hostia, el rendimiento hostia, espérate vale, parece que el cuello de botella que hay entre el procesador y la gráfica vale, espérate y si esto lo pongo así vale, y si esto lo pongo así bueno, y si encima haces directo espérate, esto lo ves porque lo he pillado madre mía que coñazo, tío madre mía que coñazo pero yo opino que el PC es lo mejor para jugar a videojuegos para mí lo es por lo menos y las posibilidades que tienes hoy en día de jugar a cosas gratis de a ver, en consola hoy en día ya también porque la industria cambia un montón pero jugar en en PC es la puta polla tío los mods todo, todo la comunidad que hay de PC es la polla es brutal lleva mochila ese, notas vale yo voy a seguir para arriba ¿de acuerdo? vamos a hacer un paseíto un ratito de paseo aprovechando que tenemos la manzana y la sede en blanco vamos a hacer un ratito de paseo largo y una vez pasemos lo que yo quiero pasar ahí luteo tranquilamente y ahí nos equipamos pero vamos a hacer un paseíto que hace falta para salir del follón inicial que si no es una puta locura la verdad ¿con gratis te refieres a gratis? no, no me refiero a la piratería que también seguro que mucha gente elige el PC por lo fácil que es piratear esto es un hecho vaya o sea no es así pero no, no no me refería a eso pero sí un contra de la consola es eso que si te pillas una Play 5 yo creo que al final es que ¿cómo funciona el tema de la piratería a nivel psicológico? porque por ejemplo yo he pirateado un montón pero no por nada sino porque no tenía un puto duro ¿sabes? yo nunca he pirateado queriendo joder a nadie obviamente estás jodiendo ¿no? indirectamente pero si tú no tienes un puto duro tío y el poco dinero que tienes lo tienes que usar para yo que sé la gasolina para ir a la universidad y sale un juego y vale 70 pavos pues obviamente tiras de ahí ¿no? pero luego a mí me ha pasado que cuando ya he podido pagármelo y tal yo llevo sin piratear un juego años años y años y años y años y años no me acuerdo de cuando fue la última vez que yo pirateé un juego para por ejemplo sale el Ragnarok bueno el Ragnarok no pero sale un juego de PC sale el Resident Evil 4 remake ¿sabes? lo pirateo y lo juego entonces ahora que puedo pagarlo no tengo ningún tipo de problema y ningún tipo de reparo en eso pero es verdad que funciona muchas veces así cuando estás en un mal momento económico y cuando estás en uno bueno entonces ya te lo compras y te sale de la polla ¿te desgraban los juegos que te compras? no tío no no le doy tantas vueltas la verdad no 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 llego a ese punto pero nunca he llegado a ese punto nunca nunca ni ganando mucho ni ganando poco ni ganando normal nunca me he desgrabao juegos la verdad que no mi madre es la que siempre me dice que me desgrabe todo tal que tal no se que esto todo lo desgrabe me compro una cosa en Amazon que vale 20 euros pero dame la factura no se que digo mamá 20 euros ya pero es que son 20 euros y luego otros 20 y luego otros 20 digo yo que se me da como pereza que es de grabar presentarle ese gasto a a Hacienda básicamente para pagar menos en resumen en resumen es eso te deducen los impuestos pero claro cuantos juegos te tienes que comprar para que te no se tío bueno un montón yo lo que pasa que por suerte también hay un montón de juegos que me los envían o que me los regalan entonces pues no no me los tengo que desgrabar ni nada algo es algo y tienes razón sí es verdad que muchas veces cuando te dedicas a esto y no presentas muchos gastos es una cagada la verdad presentar solo beneficio es pagar un montón podrías deducirte muchas cosas yo que sé te compras un teclado te lo deduce ¿sabes? te compras un monitor te lo desgravas todo eso te lo desgravas tío todos los gastos que son referentes a tu curro te los desgravas o sea eso lo hace todo el puto mundo es que es lo normal que no lo hagas por pereza es que eres medio gilipollas la verdad pero que te compras un micro un teclado un monitor no sé cuántos juegos algo para el setup yo que sé una silla cosas así pues todo eso te lo desgravas tío te lo vas quitando ¿cuánto gastas tú en comparación a lo que cobras en cosas pequeñas? nada es que no gasto nada de verdad no gasto absolutamente nada bueno no en absolutamente nada tampoco pero muy 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 poco dinero ¿en qué me gasto yo dinero? a ver sí que gasto bastante en diseñadores en por ejemplo lo que habéis visto del concurso y tal eso obviamente cuesta un dinero en todas las intros que tengo también todo eso cuesta un dinero yo que sé tío en el tema del torneo del Black O2 también estoy gastándome dinero estoy gastándome dinero en muchas cosas así pero pero eso entonces eso es lo que pide el Roger igual todos los diseños que me hace el Roger todas las ilustraciones todos los meses me hace una factura de todo lo que ha hecho todo lo que ha trabajado y nada y todo eso se va presentando y lo típico ¿sabes? pero que tampoco yo por ejemplo en Amazon el otro día compré un móvil debería pedir la factura de ese móvil debería y no la he pedido ¿sabes? compré un teléfono y no no he pedido la factura ¿cuál? un Samsung Galaxy S23 S23 no S22 el S22 tirito el S22 lo pillé y no he pedido factura y obviamente debería pedirla porque ese móvil vale 600 euros coño 600 euros que te desgraba o sea no 600 euros pero bueno me entendéis vale perfecto ok está roto yo te lo arreglo vale 1000 pavos ¿en Amazon? no el Samsung Galaxy S22 en Amazon vale 600 euros valdrá 1000 pavos el que tiene un tera de capacidad ¿no? o 500 gigas de capacidad pero el que tiene 200 y pico gigas no vale no vale 1000 pavos vale 600 no es el 23 es el 22 he dicho el 23 y luego el 22 porque me he equivocado pero es el Samsung Galaxy S22 que no es el de este año no es el del año pasado creo 608 euros ahí está bueno 8 no sé cuánto será exactamente pero sí 600 euros por ahí vale el móvil pero eso que no soy una persona que está muy atenta con estas cosas de desgrabar y tal y a veces mi madre me echa la bronca en plan tío yo que sé que no es nada malo ni estás haciendo simplemente desgrábate cosas no seas gilipollas tengo que estar más pendiente de eso tío pero la verdad que me da un poco de palo tío pero que ya te digo no ahora me da palo desde que empecé tío de verdad o sea para esas cosas soy tremendamente flojo también te digo hay mucha gente que tiene mucha cara y cualquier cena que haces cualquier comida ¿sabes? una que no conozco yo gente que coge se va a comer con los colegas y lo presenta como comida de empresa o comida de trabajo y se lo desgraba y han ido los cabrones a la tagliatela un lunes por la noche a echarse una cenita tranquilito y se lo desgraba el cabrón te pueden multar también por eso te pueden llegar sanciones porque obviamente no puedes descolarte ¿sabes? y desgrabarte cualquier tontería que haces hay algunas comidas algunas cenas que si puede pero que tú lo hagas de manera sistemática y que toda la semana te desgrabe tres cenas en la tagliatela huele un poco ¿sabes? entiendo que le habrás preguntado de coña ha dicho uno que si chocas se desgrabará los just eat puede desgrabárselos no es broma es que forma parte de su curro en realidad si lo piensas porque si come y cambia la categoría a eso y está como mostrando lo que come y está hablando de eso se lo puede desgrabar es que es una herramienta de de su trabajo si se lo quiere desgrabar se lo puede desgrabar todos los meses lo que se gasta se lo puede desgrabar ¿qué cosa no se puede desgrabar? lo que no vaya directamente relacionado con tu actividad profesional ¿sabes? yo por ejemplo yo que sé tío me compro una lavadora nueva para mi casa no me la puedo desgrabar yo no uso la lavadora para currar ¿sabes? hay gente que hace mucha mucha paranoia ¿sabes? hace mucha gimnasia y son capaces de demostrar que esa lavadora está en su puesto de trabajo porque trabajan en casa y la necesitan para lavar la ropa y claro tú para trabajar te pones ropa en fin pero que ya te digo haciendo tampoco tonta y si usa claro otra cosa es que yo me haya pillado una lavadora y la use para sentarme encima para hacer directo si Hacienda dice no esto por qué te lo desgrada me siento aquí ah vale disculpe ¿y por qué se compra una lavadora usted en vez de una silla? no me gusta la silla no estoy cómodo disculpe tengo un buen día los culturistas ¿de dónde sacan tanta pasta? ¿y por qué me lo pregunta a mí tío? ¿yo qué coño sé? pues de marca y de cosas ¿no? y de... es verdad toda la gente que se dedica al culturismo que está topetada tiene un montón de dinero ¿eso por qué? hay algunos que están todos forrados a lo mejor es de familia no sé dónde sacan la pasta la verdad de patrocinio será ¿cuánto cuesta una miniatura? hombre depende yo no te voy a decir lo que cobra el Roger cuando le pido algo porque eso son cosas privadas pero pues depende de quién te la haga del tiempo que le dedique de lo que esa persona cobre depende un montón la verdad hay gente que te cobra por una miniatura 20 pavos hay gente que te cobra 100 habrá gente que si le pides algo súper complejo te pedirá 300, 500 es que no sé de todo tío habrá de todo tipo 100 pavos una miniatura y yo escúchame cuando tú pides una miniatura muy elaborada que es básicamente una ilustración es que no pienses en una miniatura porque si dices miniatura como que le estás casi quitando méritos ¿sabes? al dibujo es una ilustración si tú estás pidiendo una ilustración personalizada muy currada con mucho detalle es que estás pagando muchas horas de curro de alguien ¿sabes? que lo usas tú por una miniatura de YouTube cosa tuya pero tú estás pidiendo una ilustración ¿sabes? la de la resistencia de Rafacos no vea no te enteraste de Rafacos mira que lo dije veces de Frank Molina hermano pero que yo no voy a decir lo que me han cobrado ninguno porque a mí no me importa decirlo pero que yo no te voy a decir lo que cobra Frank Molina ¿sabes? eso es cosa suya privada de su curro y no voy a decir pues Frank Molina cobra tanto son cosas suyas tío yo no voy a decir lo que cobra la gente pero vaya demasiado para un dibujito hombre te pido que me dibuje dos tonterías ahí ¿cuánto es lo máximo que has llegado por una miniatura pero que yo no te lo voy a decir ah bueno si no te digo nombre hombre pues no me acuerdo por una miniatura no he pagado yo mucho eso no es una cosa muy loca por a ver lo máximo que yo he pagado por por una intro para Twitch o para algo así ¿no? yo creo que mil pavos creo que ha sido lo máximo por una intro completa de YouTube o sea de YouTube por la cara de Twitch con ilustraciones ¿sabes? yo que sé cosas así puede ser que mil pavos son meses de trabajo tío son meses de ilustrar meses de dibujar meses de correcciones también es que al final estás pagando tío y si encima estás pagando a alguien bueno ve lo que hay y lo vas a usar muchísimo todos los días ¿sabes? y encima eso te da también a la gente eso sirve para ti para mejorar yo creo tu directo yo lo considero así vaya habrá un montón de gente a los que os sudan la polla las miniaturas las intros y las tonterías a mí no me la suda a mí me flipa cada ciertos meses tener una intro nueva con ilustraciones guapísimas y pongo una música de fondo y me hago un café a mí me gusta tío sé que mucha gente ni tiene intro o tiene la misma desde hace años y nadie le pide haz otra nadie se lo pide es que en realidad pero coño me han disparado tócate la polla y ha sido a mí o sea me van a matar ¿eh? si me has muerto en muy poco me pone has muerto en muy poco no tengo ni arma ni arma ni nada o sea que no veo al tío estoy corriendo hacia él además con dos cojones si lo viera hazle señas le haría señas si lo viera no sé por qué no sé por qué no vuelvo a disparar la verdad no tengo nada soy un puto bambi ahí le veo no no lo comprendo disparas una vez y no vuelves a disparar no tiene ningún sentido a estas alturas del mapa sin yo haber looteado nada no lo comprendo mátame ¿no? o estará viendo que no tengo nada y estará pensando no merece la pena ¿no? supongo me piro si me quiere matar que me mate pero no voy a estar aquí perdiendo el tiempo la verdad si me quiere pegar otro tiro que me lo pegue y que me mate si es que no tengo nada no tengo nada que perder pero me extraña tío ¿esa era una BK? por cierto a lo mejor no fue a ti sí, sí ha sonado la bala en el suelo me ha dado al lado vaya esa bala iba por mí comida en amarillo tío no lo veo ha rozado ha rozado puede que desde lejos haya visto que mira como voy es que no tengo nada y que diga no merece ni la pena yo creo gastar bala con este tío y haya seguido su camino que también puede ser si se mueve lo veré en algún momento tendría que verlo ¿no? estará escondido estará agachado una BK una Blaze en single pues ni puta idea la verdad vale ¿por dónde coño voy? vale estoy perfecto de lo que es la ruta voy perfecto a partir de aquí ya sí que cuando veamos un pueblo hay que pararse porque mira del hambre o sea a partir de aquí ya sí que sí tengo que lootear de hecho no de hecho nada creía que había un edificio detrás de este bosque puede que haya algo ¿eh? ¿qué consejos le darías a alguien que quiere empezar a streamear y tomárselo en serio? que no te lo tomes en serio ese es el primer consejo que te daría tomártelo en serio va a generar frustración tío el primer consejo que te daría es que pases del tema de en serio de no en serio de voy a llegar a tal voy a hacer tal no vas a llegar ve con esa mentalidad sé que soy un derrotista tío pero yo tampoco pensaba que iba a llegar a yo lo hacía porque me gusta ¿sabes? me lo paso bien y lo hago en el momento en el que tú empiezas aquí pensando venga tío voy a conseguir chungo tema yo lo veo chungo la verdad yo lo veo difícil hazlo pásatelo bien diviértete y ya está y si no te diviertes no lo hagas no te esfuerces a hacerlo tío porque un montón de gente se esfuerza a hacer esto por el y si y si de repente vivo de esto y si de repente por mucho tiempo vas a estar con cero views y con una y que eres tú solo con dos pero ¿sabéis lo que pasa? que yo sinceramente no le veo el sentido a veces tío o sea si tú estás streameando entiendo que la gente diga que no y que no le vea el sentido a streamear y que nadie hable por el chat ahí lo puedo llegar a entender lo que pasa que yo lo que hacía era hablar solo pero claro para hablar solo en vez de streamear grabas quizá al principio sí que es más normal que la gente primero haga vídeos ¿no? en youtube y cosas así y luego si por youtube le conocen 5 o 10 personas pues a lo mejor hace un directo y vienen 2 personas hablan un poco ¿me entiendes? pero entiendo lo que dice mucha gente de tío ¿para qué coño? voy a hacer un directo si hay 0 personas o una persona y soy yo estoy hablando y nadie me contesta estoy solo en el directo a mí eso me ha pasado yo he hecho un directo para 3 personas 4 o 5 y nadie hablaba y lo que pasa que yo no me esperaba que nadie me contestara ¿me entendéis? yo no tenía en la cabeza me van a contestar voy a generar aquí un debate y vamos a estar hablando no tío yo hacía el directo y digo estoy aquí hablando solo jugando me lo paso bien estoy jugando estoy haciendo gilipolleces pero no pensaba venga voy a hacer un directo voy a hablar y me va a responder la gente entonces como que me la pelaba un poco ahora entiendo perfectamente la desmotivación por supuestísimo que la entiendo vaya por supuestísimo que la entiendo tío yo lo que pasa que claro estoy aquí hablo con un montonazo de peña que soy estoy entretenido y es parte también de mi diversión aparte del juego en sí es esto ¿sabes? y claro si solo tienes el juego y no tienes a nadie que te hable pues entiendo que alguna gente diga pues me da pereza yo lo veo lógico normal y no lo veo criticable la verdad sinceramente es que hoy en día yo creo que cuando te haces amigo de alguien o hoy en día el meta tiene que ser tiktok y estas mierdas ¿sabes? yo creo que ese es el meta hoy en día tener un tiktok que se te viraliza alguna mierda y a partir de ahí empezar a rascar de otro lado tal no sé qué yo creo que ese es el meta pillar hacer clips y rezar porque algún día un clip lo vean más de 10 personas ves imprescindible hablar para hacer directo un poquillo ¿no? ¿tú ves imprescindible que yo hable para comunicarme con los seres humanos y poder a lo mejor generar una amistad o tú crees que sin hablar obviamente obviamente si haces un directo y no habla no sé qué coño estás haciendo yo hice una vez un directo sin hablar ¿alguien se acuerda de esto tío? uno solo hice uno pero un día hice un directo sin hablar jugando al counter strike global offensive tú un día encendí un directo del counter y era un directo de 40 minutos jugando al counter en mi casa sin el micro puesto no me lo creo ¿que no? espérate espérate monstruo espérate que te va a reír CSGO en directo sin hablar aquí está CSGO en directo sin hablar el tito juega mi cuenta de Steam un directo de 27 minutos jugando y ya está no dije una sola palabra no tenía ni el micrófono puesto ni la cámara nada nada o sea me la suda que cojones buena mochila buena puta mochila el usanka ha destrozado le han metido un headshot le han metido un tiro en la cabeza ¿qué cojones hace este tío aquí muerto? voy a seguir looteándome esto puede que encontremos que encontremos algo algo interesante tío ¿qué es esto? uff esto es muy bueno tío esto es muy muy bueno pero muy bueno buen arma mele bien fue hace poco porque no se escuchan moscas es verdad o sea ¿hay alguien en esta ciudad entonces? ¿qué es esto? ¿una mochila? de 35 huecos la mía es de 90 balas del 380 uff balas del 380 esto es para la para la Makarov ¿no? ¿tiene cargador? no le puedo meter una balita ¿no? esto va a ser nuestro factor de supervivencia esta puta pistola con una bala en la recámara la voy a llevar en la mano ahí está el tío lo acabo de ver lo acabáis de ver vosotros también ¿verdad? lo acabáis de ver ¿verdad? la IJ tiene cargador hay un tío aquí me habrá oído recargar no creo ¿no? estaba lejillos en verdad estáis escuchando al ciervo ¿verdad? ese ciervo lo matamos y tenemos comida ¿eh? qué tensión ¿qué hago? ¿salgo? ¿no salgo? ¿no salgo? ha matado al... ahí está lo veo va muy cargado el hijo de puta vale puede que muera no la vamos a jugar ¿vale? es lo que hay tío están ahí delante lo veo lo veo agachado lo veo agachado ¿lo veis? detrás de la valla detrás de la valla que tengo delante está ahí parado está looteando ¿eh? qué putada que aquí no puedo qué putada lo voy a perder de vista ahí está ¿lo veis? si desde aquí la baladiera está ahí looteando no creo que me vea si me muevo mierda ya no lo veo tío joder si abro esa puerta me va a escuchar joder ha entrado en la casa voy a mirar las ventanas entonces es que si abro esa valla joder no hay nada para si salto la valla me escucha a saltarla sí ¿no? ¿hacemos un yolo? ¿me o encuentran no hay nada no hay nada no hay nada No le he dado ni una, hermano No le he dado ni una, tú Menuda puta cagada Menuda puta cagada, tú Ha sido el viento No le he dado ni una, tío Esto es lo típico de Me gustaría ver el clip De verdad No le he dado ninguna al cuerpo Si lo tenía quieto, tío Hay otro dentro de la casa Y van cargadísimos estos dos Le ha dado un par Ya, pero ha sido con la Makarov 380 Este está perfecto Les pido perdón Guys, señor Ay, qué putada No tenía la izquierda Fuck Vale, 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 vale Bien, bien Me gusta, me gusta Agresividad Me mola, me mola Así es como tiene que ser Yo creo Me ha visto salir Estaría campeando fuera A ver si Porque habría pensado El tío que me habría ido O que me habría quedado campeando No, no lo sé, la verdad Me han tenido que escuchar Vale Ok Nada, nada Esto es un Esto es El DayZ, ya lo sabéis Es un puto roguelike Es ir probando Prueba y error Prueba y error Hasta que finalmente sale No tiene mucho misterio Vámonos Vamos a comernos el atún tranquilamente Y vamos a buscarlo otra vez Qué tensión se vive, eh De verdad Qué puta tensión Ahora, imagínate Estar jugando con tu colega Estar looteando Y que te venga un puto bambi Ni de la nada Con una Makarov A meterte siete tiros Tú sabes el salto Que ha tenido que meter De la silla ese tío Que estaba en su casa Tranquilísimo Looteando Sintiéndose protegido Porque iba con el otro Cargado Y de repente Aparezco yo a pegar tiros Ha tenido que decir Me cago en mis muertos A ver el clip ¿Vemos el clip? A ver si le he dado alguna, tío A ver si le he dado alguna Ni una Ni una Ni una Pum, fallo Pum, fallo Mira, espera, espera Lo voy a poner a cámara lenta Lo voy a poner a cámara lenta ¿Es verdad que se ve peor Que otros días o soy yo? ¿Qué putos cojones Pasa con puto Twitch, tío? Qué asco, loco Hay dos balas ahí Que se ha fumado Hay dos balas ahí Que el juego se las ha fumado Hay dos que iban Directamente al pecho Que Se las ha tragado, tío Le he roto la mochila Tío, un momento Vale Me ha llamado por la cara El Agustín 51 Que dice que se ha equivocado Vale Eh... Vámonos Ya decía, yo digo Está sonando, ¿no? Tío, ¿y por qué se ve hoy Especialmente mal? ¿Qué es mejor para streamear? ¿El filtro... El bilinear El bilinear O el bilinear 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 Coño, acaba en L El bilinear o el Langthos Que no sé cuál es el mejor Para streamear, tío Es que no lo sé, la verdad Le voy a tener que preguntarme Menos 13, sí Le voy a tener que preguntarme Menos 13 Pero yo lo cambié a Langthos Para que se vea un poco mejor Y si he conseguido que se vea peor Pues tócate la polla ¿Sabes? No, no 936P está Descartadísimo Ya lo he explicado Eso no lo voy a hacer nunca Porque si no Me jode Cuando yo quiero resubir cosas A YouTube y tal A ver Yo llevo subiendo De Izet a YouTube Años Y siempre se ha visto mal O sea, esto es un hecho ¿Sabes? Antes se ponía borroso Con la vegetación Ahora es como que Se solapan las texturas En este caso El mono lanzos Permite que la imagen Se vea mucho mejor Aunque consumas Algo más recurso Del PC Claro, es que yo lo tengo Puesto en el En el Yo lo tengo en el máximo De calidad que se puede Ajustes Emisión Nada Salida Codificador tal No sé qué Perfil high Sintonizar ninguno A 7000 de bitrate Cuando el máximo De Twitch es 6000 No sé qué puedo cambiar La verdad Filtro de escala Lanzos Es que no sé Por qué lo tengo mal Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo De verdad O sea, no sé por qué está mal La verdad También te digo ¿Con qué streamer Vaya a comparar El de Izet Así, ¿quién coño Treamea esto aquí En Twitch? Bueno, ¿quién coño Treamea esto? Perfecto Hay mucha gente Que lo streamea, ¿no? Pero me refiero Al final a todo el mundo Se le ve de puto culo, ¿no? ¿Qué comparación puedes hacer? Realmente Si se ve mal siempre Al pelusilla se le ve perfecto Pero tenemos que descartar A quien se lo ponga 936P Porque no lo voy a poner A 936P ¿Me entendéis? El sumi lo streamea mucho Y se le ve un poco igual Tío, lo de que Hay alguna gente A la que se le ve perfecto El de Izeta Yo no me lo puedo creer Tío, que se le vea perfecto Cuando este juego De por sí se ve mal Entonces, no lo sé Pero vaya Que no me voy a rayar, ¿eh? Porque como me empiezo a rayar Con si se ve mal Se ve... Hostia, cigarro Como me empiezo a rayar Con la calidad Entonces que no hago directo, ¿eh? Ya te lo digo Entonces que cierro Y empiezo a toquetear cosas Y no queremos eso A jugar Entro aquí ¡Pon! Dale otro ¡Pon! Perfecto La mochilita Eso no es un zombie, ¿eh? ¿Eso que estaba andando Era un zombie? ¡Coño! ¿Eso qué? ¿Una bufanda? Uno Dos Un Chúpame la polla, ¿no? Vale Tío, no me sueltan nada los zombies Bufanda Me la pongo Hola Cómete esa Vente para acá Uno Dos ¡Pon! 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 Vale Cuchillito Me gusta Matar zombies No es mala, ¿eh? ¡Entra, entra! ¡Entra aquí, entra aquí! ¡Entra aquí! Twitch tiene que espabilar Con el AV1 Totalmente ¿Creéis que lo pondrán? Yo creo que no, tío ¿Qué diferencia hay Entre la calidad De los directos En YouTube Y en Twitch? Es que da hasta vergüenza, tío Te lo juro Que da vergüenza Te lo digo de verdad Te ves un directo A lo mejor Del Disrespect Echándose un Un Warzone, tío Y te ves un directo De Warzone En Twitch Y dices tú Esto es increíble, tío Esto es increíble En YouTube Streameando a 2K Y aquí en Twitch A 6000 de V-Ray Con unos putos Píxeles más gordos Que Que mi cabeza Que ya es decir Te vas, tío El Vegetta Pero el chat Pero el chat sigue siendo Una mierda Sí, sí, claro O sea, streamear en YouTube Hoy en día Yo creo que merece la pena No sé yo si para empezar ¿Qué visibilidad hay en YouTube Seguir siendo la reina Y seguir siendo la reina de los vídeos? No de los directos Entonces Tampoco le van a poner mucho interés Yo creo Vale Esto qué coño Es un kit de reparación de ruedas Que no lo quiero para nada Eh... Por aquí no hay nada Hospital vacío Parece Una piedra grande Espérate que te la están por la boca Hijo de puta Me la están por... Oye Oye Oye, ¿y la hitbox? Pero esto ¿Qué hitbox? Pero qué Pero ¿Esta puta vergüenza Que es, tío? ¿Esta puta vergüenza Que es? ¿Habéis visto la hitbox? Que no le pegaba, eh Ok Seguimos mirando Por aquí Tranquilamente No me estoy encontrando a nadie Y me parece rarísimo De verdad, eh Pero rarísimo 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 Sobre todo en esta zona del spawn Y cuando yo digo a nadie Me refiero a nadie Mmm... Normal ¿Sabes? Yo a los albaceteños Es que ni los cuento Como... Como gente Bueno, a los albaceteños Todo lo típico De fuera de contexto ¿Me entendéis? No, me refiero a la gente A la gente que está haciendo Sniping, vaya A la de españoles Vaya Me he vuelto racista de españoles Te lo juro, tío Es que no los cuento Ni como que están aquí O sea, yo hasta que no me encuentro Un guiri Albacete fóbico Vale ¡Epa! Una caja con una bombilla de faro ¿Para qué coño quiero esto? Tira, tíralo, tíralo Lo he pillado creyendo que eran balas ¿Sabes? Vámonos Seguimos Y ahora este edificio también Por ejemplo Looteamos poquito a poco Sin prisa Pero sin pausa Que es importante Ni un arma Ni una... Uy, vale, paté Yo lo que sea comida En verdad Me lo meto por el culo Que todo lo que sea comida Implica que yo puedo Sobrevivir más tiempo también Vamos a darnos una vuelta por aquí ¿Dónde estoy? Por cierto ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien que ha jugado mucho A este mapa lo sabe? ¿Sabría decirme dónde coño estoy? Esto es una barrita Aquí ha habido alguien Hace muy poco Pero muy, muy, muy poco A ver Eh... Vale La dirección es esta O sea que vamos bien Me voy a comer paté Tranquilamente Estoy en todo el medio, ¿no? Vale Más balas Del 9x19 Que eso es un calibre Que no está nada mal Otro cuchillo Muy bien ¡Mi gosh! Mochilita Que ya tengo yo una Que está incluso mejor que esa Porque esa está medio rota, creo Continuamos Eh... Ok Vale Edificios de mod Que no voy ni a mirar Vamos a mirar esta casa De dos colores Y esta casa de aquí Y tiramos para el bosque ¿Vale? Del tirón Y nos alejamos De la zona peligrosa Otra mochila Otra ushanca Una makarov Sin cargador Pero bueno Tengo balas de esto Tengo para ponerle Una balita Una bala en la cabeza A un Bambi Le podemos meter Una bala en la cabeza A un Bambi Puede entrarle O sea que cuidado Que teniendo la makarov Dos makarov De hecho Que tampoco tiene cargador Así que ni puto caso Una mochila de mierda Nada por aquí Nada por allá Tío La puta música Me pone tensísimo Pero en verdad No está pasando nada ¿Eh? No han metido una vez antes Me van a meter una Y yo pues así soy yo ¿Eh? Me pones a un tío quieto Me pongo a dispararle Y no le doy ¿Sabes? Me pones a un tío En movimiento Corriendo Haciendo cinza Me das una bala Y es más probable que le des Porque así soy yo Listo Tienes al lado Una comisaría Al lado Como de al lado Hay cerca una comisaría Pero como de cerca ¿Para este lado O para el otro? Ah Te refieres a la comisaría Donde ocurrió El Andrés Incident ¿No? Sí Sé que comisaría dices Creo Creo que sí A qué comisaría ¿A qué te refieres? Ahí ocurrió el El Andrés Incident Ahí fue donde el Andrés Ya se terminó De rayar del toro ¿Cuál de ellos? No, no, no Que el Andrés Se rayó con los snipers Me refiero No con No con que le pegara Un tiro a un tío Ni nada ¿Sabes? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha tirado aquí un árbol? Esto es que alguien Lo ha talado Esto es un arbusto Ah, no es un puto arbusto ¿Qué cojones? Tío No hay nada Bueno, unas botas Y de trabajo además En fin Si no hay otra Qué puto asco tú Me van a empezar a picar los pies Vamos a salir por aquí Una fuente Qué de puta madre A beber A beber A beber A beber A beber Beber puede significar La muerte Ya lo sabéis Porque estoy más quieto Que quietín Y me pueden meter un tiro Pero Extremadamente fácil Obviamente aquí Cuando estoy quieto Todo bien, ¿no? A nivel de A nivel visual Me parece rarísimo Que hoy se vea peor que otros días No lo entiendo, tío Porque cuando yo estoy dentro de una casa Vale Vamos a hacer la comparación Si yo estoy dentro de una casa ¿Se ve mejor o peor que otros días? Porque debería verse mejor ¿Me entendéis? Cuando yo estoy dentro de una casa Quieto Deberíais verlo un pelín mejor que otros días En cuanto a calidad Ah, lo veis mejor Pues entonces hay un problema Y no sé cuál es la verdad Voy a hablar con el menos 13, tío Se lo voy a preguntar Le voy a preguntar al menos 13 a ver Qué puede ser O qué me puede recomendar Le digo mi configuración Y que él me diga Pues mira, ponte esto Ponte lo otro Le digo que yo no quiero ponerlo A 936P Y ya está Llamadme loca Pero yo nunca he tenido problemas de calidad Con los streams de DayZ Yo qué sé, tío Yo qué sé Yo me rayo si vosotros os rayáis Si aquí nadie se raya Yo no me rayo, eh Yo tiro pa'lante Si absolutamente nadie se raya Y nadie me dice A ver, se ve mal Como siempre Pero bueno, tira pa'lante Que a mí me da igual Pues perfecto Ahora, como me empecé ya a decir Hostia, se ve mucho peor Ahí ya me rayo Y digo, uh, qué ha pasado ¿Sabes? Oh, pate de cerdo Pate de cerdo Pate de cerdo De cerdo De cerdo Me lo voy a comer tranquilamente Run de comer, eh Run de comer tranquilito Ok Voy a vomitar, ¿no? No, no voy a vomitar Pistolita en mano ¿Qué es ese ruido? Joder, con Chernobyl, tú Sitio más raro, coño Solo oigo Goofy eSounds Voy a meterme aquí Casita por aquí Let's go No hay nadie Me parece rarísimo No lo entiendo Servidor lleno Colas de Decenas de personas Para entrar Y no veo a nadie ¿Esto qué coño es? Hostia puta Un coñac ¿Qué cojones? De puta madre Para el puto nene, ¿no? Es vodka, ¿no? Uy, qué vomito Hostia, tiene hasta el sonido cambiado y todo Nueva Dali Statesman De 1969 Premium quality Hecho en Rusia ¿Qué cojones? Tiene mejor resolución el coñac que el huevo entero Se ve mejor el coñac que el bosque Fíjate tú Yo voy a salir por ahí bebiendo coñac, tío Vale, yo he entrado aquí Pero yo por donde vengo A ver un segundillo Vale Vamos bien Vamos a seguir nuestro camino Con botella de coñac en mano No creo que nadie me mate Si voy con una botella de coñac Bueno, de vodka, perdón Si voy bebiendo vodka por ahí No creo que nadie me mate, ¿no? No soy una amenaza Soy un puto borracho y ya está, ¿no? No voy a hacer el chiste de ni de coñac Porque es que entonces Yo qué sé Se pira todo el mundo, pero Técnicamente lo he hecho Vale Este edificio No sé cuál es Y tiene pinta de ser edificio de mod Así que no voy ni a entrar Directamente Tú qué quieres No me rompan la botella, ¿eh? No me rompan la botella, ¿eh? Lo sabía que una me comía Lo sabía, tío Vale Vale Perfecto Muy bien Ni un objeto me ha soltado el hijo de puta ¿Lo habéis visto? Ni uno, ¿eh? Cago en su puta madre, vaya No me digáis adiós No os vayáis, por favor Por favor, no os vayáis Que soy inseguro Eh... ¿Por aquí qué hay? Vale Zonita industrial Con un colegio Aquí es donde hemos estado antes Yo creo que esto no merece la pena Ni entrar, ¿verdad? Dudo que me encuentre algo La verdad Sinceramente lo dudo Vamos a tirar hacia él Un momento, a ver El mapa no lo tengo abierto, ¿verdad? Soy gilipollas, tío Eh... El mapa, vamos Porque he cerrado antes Porque he puesto antes el puto vídeo ese Vale, aquí tengo el mapa Perfecto Vamos a ir full Vale Vamos a ir full Sí Vale Vámonos Let's go Un cargadorcito de la Makarov me molaría O de la IJ, que es lo mismo, ¿no? Al final Pero molaría un montón, la verdad Porque si no voy a estar jodido, tío Dando un aval y teniendo que recargar En el PvP Voy a ser un mancazo que te caga, ¿sabes? No voy a poder hacer mucho, por desgracia, ¿sabes? Prueba a cruzar el río Eso estoy pensando, tío ¿Lo hacemos? Hay un aeropuerto ¿Queréis que lo intentemos? Lo que pasa es que meterme en el aeropuerto así No tiene ningún sentido No tengo nada que ganar Bueno, no No tengo nada que perder Y mucho que ganar, en realidad Hay un aeropuerto muy guapo El aeropuerto de Druganov Pero está muy, muy al este Hay que cruzar el río Y es bastante tiempo andando Y además toda esa parte está vacía O sea, no hay nada de loot Entonces Es ir directamente a un aeropuerto Entonces molaría que si voy al aeropuerto Pues de camino pase por algún pueblo ¿Eso es un zombie? Sí Que pase por algún pueblo O que pase por algo Para, tú sabes Tener un poco de posibilidad De algo de comida Algo de beber Voy para el aeropuerto directo Solo con una botella de bosca encima Y ya está Momento ruso Pero totalmente, ¿eh? El aeropuerto está en esa dirección No En esa dirección Hacia allí Voy a llevar la Makarov en la mano Porque yo no me fío Ni de mi puta sombra Vaya No me fío Ni de mi putísima sombra Entra al aeropuerto Me viene donde la botella Me la termino entrando, ¿vale? Mira, aquí hay una hilerita de casa Interesante La luteamos Ve esta hilerita de aquí De casas Toda esta hilerita Que son de Hay un tío al fondo de la carretera Lo acabo de ver, ¿eh? Hay un tío Allí al fondo de la carretera Había un tío Y se ha metido para la derecha O sea que cuidado, ¿eh? Miedo me da Vamos con todo, ¿vale? Vamos con absolutamente todo El tío está por aquí O sea, ya lo tendría que haber visto Pero no sé dónde ha ido Ni dónde ha entrado Parque de bomberos ¿Entramos? ¿Te imaginas que nos encontramos El hacha de bomberos? Tienes una bala Ya Ya lo sé Hay un zombie muerto ahí, ¿eh? No, ¿es un jugador? No, es un zombie Hay alguien aquí Hay alguien aquí, ¿eh? Zombie muerto Chungo tema Con una bala Lo veo difícil, la verdad Va con una bala No, es un zombie muerto vale vale muy looteado el parque de bomberos muy looteado ¿qué es eso? chaqueta de bomberos no, no me compensa cámbiate rápido ¿dónde coño está el tío que ha matado a ese zombie ¿dónde coño está? no ¿qué cojones acaba de ocurrir? estamos bien, y ahora aquí por la puta cara vale, continúo entonces si yo al tío no lo veo si yo al tío no lo veo continúo porque si no si no, tío, intentamos entablar conversación ya sabéis cómo juego yo estas cosas dos zombies ahí y veo algo nada antes de matar ¿queréis que intentemos hablar primero? hostia puta hola 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 estoy devenido estoy devenido 住a hombre estoy devenido estén parlices hola ok ok let's do this yo 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 chill chill okay chill can you hear me chill 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 I'm friendly yeah I was looking for food only man I don't want to kill you I'm going to look I don't have a gun I don't have a gun I don't have a gun look oh shit behind behind you behind you too nice 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 teamwork yeah that's how you do it that's it what yeah well done dude what's what's your name um Ami oh another one Danny que tiene un micrófono hermano tiene un micrófono sorry your mic is I don't understand it very well do you have another mic or that's no man oh okay I'm Danny from Romania Danny from Romania okay nice to meet you I'm John I'm from Spain nice to meet you nice to meet you dude you kill a lot of people here yeah my English is not very very well you know what my English is not very well okay but don't worry don't worry don't worry don't worry don't worry pero tu inglés no es bueno ni tu micrófono tampoco deja de moverte hermano parece el Andres okay where do you want to go I want to go to Pripyat oh nice I want to go to Chernobyl or Pripyat yeah oh because it's my second time playing this weapon and uh I want to see uh okay do you do you want to team up do you want to go together to Pripyat okay sorry okay I said I said I said it's okay okay I said it's okay okay I don't know this map oh you don't know this map okay I know it I know it follow me follow me follow me okay okay hostia puta empieza lo bueno con un rumano con un micrófono de 1900 no dude I just have the Makarov and that's it do you can I look this body yeah 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 I can give you a pistol if you want yeah I have I have a pistol thank you dude I have this one I can reload it but just one bullet okay we have to go we have to go to the north north east okay no sorry 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 north west yeah but if you lose me or something north west always okay 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 follow me follow me how do you say follow me in rumenian milletín so let's go ah ha dicho filete de algo no ¿Este tío? ¿Que si creo en Alá? ¿Eres español? ¿Pero de verdad? ¿Qué dices? Ok, vamos Vale, vale, rumano Oh, no aquí, seguíme ¿Qué sabes Florín Salam? ¿Salam? ¿Qué está difícil de usted, tío? ¿Florín Salam? No, ¿qué es eso? ¿Qué es Florín Salam? Ah, un cantante Oh, un cantante Florín Salam Ah, sí, sé, sé He sings Sí, Gemma Rosa al lado, baby Sí, 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 sé Buenas canciones, Florín Salam Follow me Eh, coño Joder, me busco un guiri Y el guiri tiene un micro de mierda Ah, have you Have you thought about Buying a new mic Sometime Joder, lo he dejado descolocadísimo, eh Maybe Maybe Maybe, maybe, yes Ok, let's go In Romania, it's not very well Oh, ok In Romania, no Not too much money, you know Yeah, yes Not too much money, you know Not too much money, you know But now I'm living in England 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 Oh, there's a guy, a guy, a guy, a guy A guy, a guy, a guy A guy there You see him? You see him? Ok, let's go, let's go Let's kill him, let's kill him Hay un tío, eh Inside here? No Inside here? No Hello Hi, hi Hostia, qué liada Cómo se llama el rumano? Que no me acuerdo Follow me, Romanian guy Follow me Cómo se llama el rumano? Ah, Dani, Dani Aquí Here, here Hostia, qué liada Everything is going to be ok, don't worry Ok, ok Well done, man Oh, nice Well done, nice, nice, nice I have to heal Nice, nice You're a good person Thank you Thank you Follow me, follow me Ok, Dani, Dani Come here, Dani Come here First of all, ok You have to promise me You are not from Spain Ok You and me Ok We have to kill everybody If we don't kill them We are not going to survive Dile Duro? Dile Dile Dile, dile Dile, dile Dur Durum Durum, let's go Yes, yes No, Durum is Turkish, man Yeah, Durum is Turkish Este tío es español, hermano Me lo está jugando, tío Este tío es español? Let's go Let's go Los rumanos son así ¿Conocí algún rumano? ¿Conocí algún rumano? El acento y eso El no se que he tocado El no se que he tocado Hello, Romania Hello, Romania Hello, Romania Hostia, puto Hey, wait, 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 wait Rumanía Rumanía style, bitch Yeah Let's go Ha dicho Hello, Romania Y ha empezado a pegarle con un bate, tú Increible Rumanía You go for For there? No, I have never been in Romania I want to go this summer Oh, nice Where, where should I go? Where? Where? Which city? Bucarest Bucarest Yes It's very nice You are from there? No I am from Giorgio 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 Señores, lo que me estás diciendo es real ¿Qué es? Ok Es rumano, es rumano Vale, vale, ya está Es rumano O es un tío de Albacete Que se está haciendo aquí una película Y se ha montado un lore Very close to Bulgaria You know? Yes, 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 yes Bulgaria, nice place too But how do you go? Because you You don't go there I've seen photos, videos You know? Ah, ok I don't know, of course Have you ever been to Spain? Do you like Spain? No, but I wanna go there Because I have a family there, you know? Family? I have my... yeah Who? I have my... how do you say? I don't know what I can explain to you, you know? Joder, no te entiendo, colega Look, the police station Beware, beware, ok? Ok Ok Hello, good morning Oh, fuck That guy here, ok? Is anyone inside the police station? No, esto tiene mucha... Hello? Hello? I go first I go first I go first I go first Dice que el va primero Hello? Yes, yes, say hello, say hello You have to be gentle Hello? Hello? Anyone here? What is your name? Because I forgot My name is John John? Ok, John You need these bullets? Which bullets? Let me see Oh yes, I need it Thank you Thank you, thank you I have more Oh yes, yes Give me, give me Oh, thank you Thank you, Danny Se llama Danny, no? Un micro para el rubano Un hashtag Hacemos aquí un GoFund Un crowdfunding Un GoFundMe Ok, follow me, ok? North If you go to Bucharest If you go to Bucharest And you wanna try food You... You can try Sarmali Sarmali With Mama Liga Yeah, with Mama Liga Ma... But why you laugh? What? Mamelungas No, Mama Liga Mama Liga Very typical Yeah, yeah, yeah Perfect, perfect It's very typical in Romania Ok Me acabo de encontrar a un rumano Que es igual de vacilón que yo? O este tío es de Valencia Y se está haciendo pasar por rumano? Voy con la duda en la cabeza, eh? Señores, esto es verdad El Mama Liga Pero claro Aunque que sea real No implica nada Puede tener Google abierto en otra pestaña Y está buscando cosas típicas de Rumanía Y diciéndome las típicas, ¿sabes? Mama Liga spam Ok, y por qué se ha reído, tío? Yeah, Mama Liga is like bread It's bread Yeah, yeah, yeah And why... Why is so funny? Why do you laugh? Why is Mama Liga funny? Because you say very good, you know, Mama Liga Okay Okay How... Huh? How do you say in Ruman... How do you say in Romanian... Hello, how are you? Hello, how are you? Okay And how do you say... Let's go have dinner? Take this, take this, take this Oh... Thank you, dude How do you say... Let's have dinner together? Okay Okay Yes, yes El rumano 100%, no? Te estás arreglando que flipas total, eh? Okay The Romanian guy and the Spanish guy On an adventure I like this Amazing adventure Tía, algo te mato, eh? Yeah Vale, última comprobación ¿Hago este chico o no lo hago? Where do you live in Spain? I live south South in Spain Málaga Do you know Málaga? Yeah, yeah, yeah Málaga There, I live there The south Andalucía Best place in the world Nice place Nice weather Nice food Nice people Everything is nice Nice girls Hace el chiste Nice girls Nice girls too Yeah, nice titties Nice asses Yeah Estoy... Estoy roleando con él Última comprobación Para saber si es rumano Vale, no me ha robao Estamos de coña Ok Um Let's loot these houses Ok, Dani Let's loot them Let's loot them ¿Por qué se ríe? Ok I think here is not too much loot, no? Oh no No, not too much Ok If you want to go, we go Ok, let's go Let's go Let's go Do you have... Are you good in hunger and thirst? Do you have food? Do you want to eat? I'm white I'm white You're white Ok And I have this one And I have this one Oh, ok I need to eat slowly, you know? Is this mamadunga? It's mamaliga 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 What is mamadunga? 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 Is a typical food in Spain, mamadunga Ok, I check, I check, I check Check, check I check, I check mamadunga Mamadunga or mamadunga? No, write in Google mamadita, mamadita 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 Va a buscar en Google un rumano mamadita Mamadita Yeah, nice food Nice food Let's go No tengo arma melee, ¿verdad? Sale comida Si pones mamadita sale comida Sale un café Oh, shit Don't worry, don't worry No dispares Ok Are you ok? Yo, yo, yo Ok, ok, ok I got it, I got it, I got it Ok We have to go, we have to go Lot of zombies Café del color del coño de la tía ¿Qué? Que acabo de leer Lo he leído en voz alta creyendo que era otra cosa Ok, nice work, nice work We have to continue, ok? We have to continue North West Over here You know Messi 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 Yeah Yes Yes The best player in the world Do you like football? Too much Too much? What is your favorite team? Yes Barcelona Barcelona You pronounce Spanish very good Why? Because it's not too much difference, you know? No No, no, no too much difference Eso es verdad señores Dice que entre el rumano y el español, a la hora del acento, que no hay mucha diferencia Que un rumano dice Barcelona Sorry? ¿Te has to eat the food? ¿Te has to eat the food? Yeah, I took the food, I have it, I have it, we have to eat it later Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Tira pa'lante hermano, me pone la cara aquí, a ver Se da la vuelta y se me acerca ellos, echa pa'lante coño I don't like, I don't like too much this map man It's very It's too big It's too big, it's too big It's too big, it's too big Between the spawn and Chernobyl, the nuclear plant, it's like one hour walking or something like that It's, it's... Hey, what the fuck? Yes, yes, it's too big, it's too big And Pripyat is that too, one hour From here to Pripyat But, we are going to be good friends, we are going to talk, you know, it's going to be a nice, nice ride So, what do you do for a living? Do you work? Do you study? Nah, me lo follo No, I'm not working, because... In England is very bad, you know? Not too much working I wait, I wait, Link I have three months not working, you know? Yes Viven Inglaterra, no? Wait, wait one moment, please Dice que espera un minuto Okay, let's go Okay No trabaja porque su inglés es muy malo Conmigo está hablando perfecto Wait, 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 zombie, zombie, zombie O sea, yo no considero que su inglés sea muy malo, no? El acento, igual que el mío, es malo, pero entenderle se lo entiende Okay So, how old are you? 28? Yes 28 too Really? Really, really? What month? June, June November November And June November, okay? Yeah Look at their house Do you want to look? Okay? Dice que hay una casa que miremos Let's go Yo estoy todo rayado total, eh? Yo estoy rayadísimo, tío Tengo... Estoy neurótico perdido Tengo en la cabeza Tengo en la cabeza Que este chaval se llama José Miguel Vive en Alcobenda Se ha comprado un micrófono de mierda Ha aprendido cuatro cosas en rumano Cuatro cosas típicas Y se está haciendo pasar por un rumano Te lo juro, tío Tengo... But where you wanna go for time? To Pripyat Yeah, Pripyat Pripyat We have to go there, yeah Pripyat is the best option Vosotros diríais que es rumano 100%? Confiaríais al 100% en este tío? Me lo diríais a mi para relajarme de verdad? Oh, this is closed No, this is closed Se te oye... Ya, se te oye... Señores, que se me oiga en su micro Es porque llega con medio retrasillo Pero no es porque tenga un directo ni nada Siempre os rayáis con eso y no... Eso no implica nada Que se me oiga como con un pelín de delay en su de esto Es porque tiene los altavoces seguramente Estará jugando con altavoces en vez de con casco Entonces se me oye, pero no es que tenga el directo puesto ni nada Que esto pasa con todos los guiris y con todo el mundo, eh? Bueno, por eso nos rayé ahí, vaya Que eso no tiene nada que ver, eso no implica nada, sabe? Donde esta? Tani? Ok Grande Roberto con esas 5 Ok, are we fine? Do you have knife? Light? Knife, knife Knife? Yes, I have knife Do you want one? No, no, I have, I have Ok, ok, let's go Vale, north west North West Voy perfecto Vamos increíble, va a ser una caminata, la verdad Pero bueno, vamos los dos, vamos hablando Él no me pregunta a mi nada, yo le... Can you learn Spanish? Yeah, of course, do you want to learn Spanish? No Pero los rumanos son así de buena gente y de proactivos hablando y de... Ok Ok, um... Um... If you want to say like... Um... I don't know, like... Um... I... I like talking to you You say, I'm Peter Gitano Oh? I'm Peter Gitano I'm Peter... Gitano Repeat it I'm Peter Gitano No That's it That's like... I like to talk to you, let's be friends Something like that You sure? Yes, yes, I'm sure And you can say... Que tal estas? That's like... How are you? Que tal estas? Hola 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 I know Because it's very... Very easy, very easy Some people know hola Yeah, yeah Yeah, hola Eh... Buenas tardes What is this? That's like... Good afternoon Buenas tardes Ah, ok Ok, ok Muy buenas tetas, por cierto Do you know Jordi Wilde? Do you know Jordi Wilde? No? Oh, wait Who? It's a Spanish politician Politician ¿Se ha reio porque yo me rio? Es que no entiendo nada, tío Dani Si te llamas José Carlos, dímelo ya, por favor, tío What? We have to continue to Pripyat Do you have enough food? To go to Pripyat? Ok, let's go No, no se llama José Carlos Me lo diría ya, no? What do you want to know in... Rumania? Ok, I want to know... How to... How to say in Romanian... Ehm... Don't... Where is the... The supermarket, please? Where is the supermarket? Or... Or... How, how? Repeat, repeat Where is the supermarket? Or... You can say... Magazine Yeah Ok ¿Es rumano, señores? You can check in... Google Translates, you know? Ok Y yo pues, este rumano, esto es buena gente Habla pechá Me pregunta cosas de España Es que normalmente los guiris no te preguntan cosas No, no, no Este rumano es un máquina Uh... I want to know too... How to say... What time is it? Chore este Chore... Chore este Chore este Yeah, 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 very good Chore este It's like Italian You see, it's not... You see, it's not... Very... Very different Yes, yes Chore este Chore este And how do you say... How do you say... How do you say... Fuck you in Romanian? Fete fut How, how, how? Fete fut Fete fut Oh, me gusta, me gusta el romanismo, me gusta tu lenguaje En la romanía, la gente habla mucho entre los demás En España, la gente habla mucho, en la romanía también ¿Es gitano romano? Ah, no, ok Es rumano gitano, tú Son originarios de la India Qué guapo, tío Me ha dado un tirón Ok, ¿Quieres aprender algún español? ¿Una otra frase o algo que quieres aprender? Son súper buena gente Eh, what other thing? Tell me something and I translate it Ok, and I say big tits Big tits Grandes tetas Grandes tetas Yes ¿En serio me lo he preguntado eso? ¿Estás seguido? Grandes tetas ¿Qué? You say grandes tetas Grandes tetas Grandes tetas, that's big tits Oh, nice Grandes tetas You have buenas bufas Bufas? Buenas bufas Buenas bufas Yes That's, that's nice tits But other way Another way to say Big tits Or you have a very nice tits Very nice tetas Ah, big ass too No está para de preguntar Ok, you want to know how to say big ass Yes Este tío está salidísimo, ¿no? Buen culo Buen culo Culo grande Culo grande Thank you, thank you You have a Romanian friend? Or you know No, no, I don't have any Romanian friends I want to have a Romanian friend You're scary You're scary Scary, why? Maybe robbery Maybe robbery You or me? No No Romanian friends Romania So, are you going to rob me? No, no, no But in my real life, I think In real life, you rob No Then? I don't understand I'm sorry I ask you You're scary The Romanian people Because maybe You rob them Oh No, no, no I'm not scared Of Romanian people I'm not racist That's racist You can't be scared Of some person For his nationality Let's go Romanian people are good people And you Romanian Gypsy people too Good people No sé qué está diciendo Este tío es el más simpático que he conocido en el de Izeta Es el tío más simpático que he conocido en este juego de lejos, eh Me va de una pena como se muera, tú Es un rumano shiny, total Pero la gente normalmente es que los giri no son tan buena gente, ni son tan extrovertidos, ni hablan tanto Normalmente pues como, bueno, más osillo, pero es que este tío es un cachondeo, tío Se está partiendo el culo el solo, me está preguntando cómo se dice buenas tetas, no sé qué, se ríe solo Es como todo simpático, ¿no? Ok We should stop a little bit and eat What do you think? Eat something, drink something You have a bottle? Yeah Oh, nice Ok, but I don't know where can we find a water pipe ¿Cómo se decía fuente en inglés? Siempre se me olvida Well, a well We have to find a well Dice well, no water pipe Ok Eh, lata de alubias Well es pozo ¿Es fountain entonces? ¿Seguro? Ok, we are fine We need to weapon Eh, wait Northwest No, it's just Northwest Over here Es que lo que iris le dicen pozo, claro Lo que iris le dicen well en el de Izeta We have to find a well We have to find a well We are going to Chernobyl, yes, yes, we are going there It's this direction But we need masks No, no, no We need masks if we want to go inside But outside, no Oh, ok, ok But the other day I played this map I went to Chernobyl to the nuclear plant I entered there without a mask and I didn't die It's like It's like booked You know It's like It's like It's like The game is not well done You, you, you You can go there without a mask It's not finished It's not finished No, it's not Yeah Un micro para Dani Mierda, me he reído de un copypaste Lo siento, Clover Lo siento, Clover Me he reído de un copypaste Por lo tanto He incentivado a la gente a Perdón, perdón Lo siento, tío Sorry? Oh, yes This is for the radiation You know? If you are You can take, you can take I can fight more Ok, thank you This is good If we go to Chernobyl And the radiation hits us very hard, very strong We eat these pills And we are good Ah, ok, ok Casa inventa de chas Cómo me lo acabo de inventar Y qué contento se ha puesto There are too many people in this map Yeah, a lot of people But I haven't found a lot of guys Just you and two or three more But the other three were for Albacete, you know? Not Romanian I just acabo de pillar Albacete Albacete is a place of A place in Spain A city Albacete Caga y vete And why do you kill the other guys Albacete The Albacete guys I killed them I don't like Albacete guys You hate You hate I hate I hate But I don't hate Romania You're not too racist You're not too racist I'm racist In this game only Outside this game I'm not racist But inside I am Okay Okay There's not too many people Filling in this fucking game Yes, people are very aggressive All the time shooting All the time killing It's not nice If people were like you and me We found each other We talk We are good friends now This is the good experience If you see someone And you shoot him You know Shoot people on sight That is not funny For this reason I shoot you Because I can't trust anyone You know Yes, yes And because you're Romanian I'm joking man I'm joking I see you have good sense of humor So I'm joking Me dice Aquí muy poca gente friendly Y le digo Ya aquí todo el mundo dispara Dice yo Claro Yo te he visto a ti Y te he empezado a disparar Por eso Digo Ya ahí Porque eres rumano It would be nice If we could hunt A deer Or a cow Or something To eat You know Ya But We need More More guns More weapons You know Yeah Yes Yes We don't have I only have two pistols With one bullet Each other So If we engage With someone We have to shoot I don't think I don't know If we are going to win Because you only have This pistol And what else What weapons do you have? I have to do I have two more Tiene una Tiene la SG 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 Ok, ok Ok No bullets No bullets Ok Have you played This game a lot? Yeah I played But in Chernarus Chernarus only Yeah Ok Como rumano que soy Para mí es el mejor directo De la historia Lo que me estoy viendo No tiene sentido Grande Ya hay un par de personas Que me han dicho que son 430 Ok ¿Qué ha dicho? How do you say In Romanian Kill Kill those Motherfuckers Kill them Kill those Idiots Idiots Yeah Se lo está inventando Y yo me lo estoy creyendo Se lo está inventando Y yo me lo estoy creyendo Porque claro Como yo no tengo Ni puta idea de rumano Pues yo no sé Que está diciendo Por aquí El rumano de antes Que has me hablado ¿Eso es rumano? Es que estoy todo rayado Ya no estoy más rayado ¿Vale? No me rayo más De verdad No me No 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 me rayo más Es rumano 100% Dile curva Curva es un insulto O algo ¿No cabrones? Dani What does Curva mean? What is that? Curva It's like a beach It's like beach in Romanian Okay Curva Yeah Yeah Too many beach Fete 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 Curva Fete 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 Curva 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 You don't have to say Curva How you talk to the girls Nice You talk nice Hello How are you Oh I'm glad to see you Let's go to the beach Well that too But if you are in You know Let's continue Let's continue And how do you How do you say Tete 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 ¿Tienes una mujer? Sí. Sí, y dices eso... ¡Pregnante! Mi mujer está embarazada. ¡Está embarazada! ¡Oh! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¿Y cuándo? ¿Cuándo va a suceder? Quizás... ...Octomber... Creo que... ¡Octomber! Ahora tienes tres meses. ¿Tres meses? ¡Tres meses! ¡Ok! ¡Felicidades! Muchas gracias. Los gitanos rumanos nos gustan mucho tener hijos. Dice, a los gitanos rumanos nos gusta mucho tener hijos. Esto no me lo estoy creyendo yo, tío. Me gusta... Los bebés. Sí, pero... Me gusta niños, pero muy cerca. Me gusta, ¿sabes? Me gusta 5 minutos, ok? Ha, ha, he, he... Pero eso es todo. Luego, los niños para otro hombre. No me, ahora mismo. Estoy muy ocupado, hombre. Muchos juegos para jugar. Muchos cosas para hacer. ¿Tienes una mujer? Sí, lo tengo. Pero no está embarazada. Ah, ok. No me gusta los bebés. Me gusta... Me gusta bebés, pero no ahora mismo. No eres un gip. No soy 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 un gip. No quiero hacer. Porque creo que vas a tu poseer y me pecen. ¿Sabes? No. No, no. ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿8? No, solo 2 Solo 2, ok El viejo Gipsy tiene 7 o 8, ¿sabes? 1 o 2 es suficiente Ok, sí Oh, ¿sabes eso? Un cero, un cero, podemos hunt Ciervo, ciervo, eh Ciervo, 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 y encima nos pillan de camino Vamos, vamos hunt that, let's hunt that deer, so we can eat So you are going to play daisy with your kid, with your children I don't know Yeah, you have to show them this game, to show them how life works Maybe I show my baby big teeth big up, you know Your baby big teeth? I show him You show him big big teeth Yeah But when he's older When he's 18 18 years old No, no 10 11 10 10 years only Ok Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Why? In Romania 10 years you? In Romania the children is married to 11, 12, 13 Oh Dice que en Rumanía los niños con 12, 13 años llevan tetas? No estoy entendiendo nada Oh, ok, I thought it was true Just kidding But sometimes it happens, you know? Yeah But, but But, but Well, in Spain too In Spain too Sometimes with 12, 13 The kids smoke, the kids do things But it is very, very soon No, no, no Later, later With 12 years, with 12 years you have to play Pokemon You have to play, you know Things With your friends But not sexual things Go there, go there Go there Go there Where? There Oh, the deer, the deer Ok, ok, ok Ok Do you have bullets for the rifle? No, you don't Where? You don't have bullets, right? You don't I can Come, come, come Can you hunt that deer? Or we kill him with the, we kill him with the pistol? I can try, I can try, I can try, I can try, I can try to hunt it Oh, let me, let me, let me the weapon, I can try, I can try to hunt it Que yo soy, que yo estoy en directo Ok No, 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 no The, 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 the weapon you have on your back Take, take, take If you are better take Oh, thank you Ok Ok Quiere que los caces con una Scorpion, este tío está fumado, no? Oh, he's deer There's two Curva, curva Curva, curva Curva, here Curva, where? No, no, not curva, it's deer Siento curva Ok, but, but, let me the weapon, the weapon, I need your, the weapon in your back The rifle, the sniper Yeah, 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 take, take, take Ok 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 Ok, you have this weapon, you know? Ok Ok, perate, perate I'm going to reload it I'm going to try to hit the deer And then we have food, we can eat No, I'm not, I'm not How am I going to kill you, dude? Remember, I'm Gypsy My father goes for you If I kill you, you come with your seven cousins to kill me Wait I'm going, I'm going, I'm going, I'm going to hit the deer I'm going to hit the deer My cousin, my cousin, my cousin in deer, remember your name Yes, yes, I know He's dead Dead, he's dead Oh Nice, nice Power Spanish Yes, Spanish power You have gloves? You have gloves? You have gloves? I, I, I don't understand Que dice? Ah, que esta aqui, coño Oh, you don't have gloves, ok Ok Ok, a lot of meat We should, you should wash your hands, ok? Buah Buah, 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 buah Yeah, 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 a lot of food Yeah, 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 we're safe We have food You can take this Wait, I, I, I don't have a space Wait, 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 wait a second Esto lo voy a tirar Dame carne Ok Ok We're done Have your weapon, ok? Here Ok Que balas son? 545 x 39 There you have your weapon, thank you Let's go Let's go, let's cook this In some place And then we eat We have all white Thirst and hunger And then we can continue You're not white? Yes, I'm white, but full Full white You know? Ok, 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 ok Estoy diciendo de ponernos a tope, tío De comida y de bebida Y ya despreocuparnos de eso, sabe? Aunque en realidad Con lo que tenemos de comida Ya no hace falta realmente Hay un coto de caza aquí Voy a recargar la Makarov Vaya máquina este tío, eh? Vaya puto máquina, tío Me rayo, me rayo, me rayo Uy, chaquetita de caza Give me that shit Nothing Nothing dice Yeah, good clothes here This jacket is good This hunting jacket is good Ahí va el tío Perfecto, eh No sé ni dónde estamos, por cierto, eh Si alguien me pregunta dónde coño estamos No tengo ni zorra, tío Pero ni zorra, ni zorra Vaya No tengo ni zorra No tengo ni zorra Oh, ¿sí? Ven aquí, ven aquí ¿Qué tienes? Ohhhh Creo que te doy balas Para esta pistola Sí Y encontré Más balas Aquí Eso es bueno Gracias Esto es 3-0-8 win, ¿no? Él no me ha dado balas de esto Se ha liado Se cree que me ha dado balas de esto Pero que va Esta pistola es la polla, ¿no? Lo que pasa es que está muy dañada ¿Tienes un kit de reparación de arma para reparar la arma o no? No, no, no Ok Esto es lo que pasa es que al estar roto No se ve un nabo, tío Tendría que disparar así No se ve nada Esta pistola, de momento, un poco inútil, la verdad Pero bueno, está bien ¡Vamos! Está aquí ¿Has jugado un video game En el que controlas a Vin Diesel? ¿Sabes a Vin Diesel, el actor? Sí, lo sé Vin Diesel Es un video game Que se llama The Wheelman Y controlas a Vin Diesel Y el objetivo es De matar a los romanianos Yo lo juro Lo juro, lo juro Es verdad, es verdad ¿Es verdad? Sí, porque El juego es un juego open world en Barcelona Y las misiones son Todo el tiempo De matar a los romanianos Lo prometo No se ve en Youtube En Youtube En Youtube El juego es muy racista ¿No? Muy racista Sí, es un juego racista Estoy serio Estoy serio Lo jugué ¿Lo jugaste? ¿Lo jugaste? ¿Lo jugaste? No, no Pero no soy racista No soy racista Lo jugué Porque quería probarlo No soy racista Ah, ok Pero tú dices romanian No romanian gypsy Es ok, es ok No romanian gypsy Romanian only Ya Basic romanian Basic romanian No factor romanian gypsy ¿Sabes? Fuck the romanians? Why? But no romanian gypsy Oh, romanian gypsy Esto es surrealista, te lo juro Grande KB Con las 10 de regalo Muchas gracias, tío Feliz viernes Ole Noruega por aquí Niño Come here Dan, it's over here The Romanian people are racist With gypsy Romanian? Yeah, yeah, yeah Too much In Spain it happens Sometimes too Yeah, Spanish people with Spanish gypsies too Yeah, this Racism everywhere Spanish gypsies Spanish gypsies, yes Wait a second He's calling my boyfriend Wait ¿Te ha dicho? Do you know el churumbel? ¿Se está cagando? Ah, que lo llama la mujer Perdón, es que, tío ¿Cómo lo entendéis? Y yo no Es que el micro lo tiene metido en el esófago al fondo, loco No sé cómo coño No sé cómo coño entendéis lo que dice, tú ¿Está teniendo el bebé? ¿Está teniendo el bebé ahora? No, no 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 Ah, ok, ok OK OK, OK ¿Pero tu hija te gusta el bebé? Mi hija te gusta el bebé, sí, mucho ¿Quiere un bebé? Quiere uno, quiere dos, quiere tres, no sé, mucho No quiero pensarlo ahora mismo, estoy muy joven No, 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 ok, no te vayas a mí No quieres bebé No quieres bebé No quiero, pero no ahora Pero no me pregunto esto, es maravilloso ¿Qué necesitas hacer ahora para que no quieres bebé? Sorry, ¿qué? ¿Qué necesitas hacer ahora porque no necesitas bebé? ¿Qué necesitas hacer ahora? Es muy importante Tengo que vivir mi vida Tengo que jugar este juego Tengo que jugar Ah, para jugar juegos Sí, jugar juegos, por supuesto Tengo que jugar GTA 6 The Elder Scrolls 6 Muchos juegos No bebé, ahora mismo GTA 6 ¿GTA? ¿Sabes GTA? ¿Sabes GTA? No, 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 no GTA 6 Me ha dicho, ¿y tú qué vida tienes que vivir si ya tienes 28 años? Me acabo de llamar viejo ¿Crees que 28 años es suficiente para tener bebés? ¿Es bueno? Sí Sí, sí No, no es bueno No es bueno No es bueno No, es bueno porque... Uff ¿Por qué? Porque tengo 28 años y estoy esperando para un hijo Ok Buen racionamiento 28 años y una buena edad para tener un hijo Porque yo tengo 28 y voy a tener un hijo Ole tu polla, Dani Ole tu puta polla, Dani Ya está Si tú lo vas a tener, pues ya está Ha tomado por culo Ahí está la regla Ya está Es un hijo Bueno, vamos a continuar Y... Pero el bebé viene en tres meses ¿Es un chico, una chica? ¿Cómo va a ser el nombre? Six meses Oh, seis meses, ok I don't know ¿Sabes el nombre? ¿O no todavía? ¿El nombre? ¿Sabes el nombre? ¿O no todavía? No No, no todavía I don't know You can call him Goku Maybe, or Carlos Or I don't know Or Messi Cristiano, Ronaldo, tú No, 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 no ¿No, Cristiano? Cristiano Cristiano es chico Cristiano es chico Yeah Okay, Messi, then Messi You call him Messi Yes And my girlfriend likes Cristiano, you know Oh, your girlfriend like Cristiano and you like Messi Yeah Oh, that's bad That's a lot of fighting No, because I love to her Oh, that's nice Oh, that's nice See, you respect women You are a good person You respect people You don't say curva and that, that, that things No, no, no No, no I think curva just for Cristiano Cristiano curva Yeah, very curva Very curva Very fetefu, fetefu, fetefut Okay, Dani We have to find What is your team? My team My team? I don't like football that much now Wait, wait Don't point me with the gun You scare me, man What's your team? My team is Barcelona It's Barcelona, yes And I love Messi and all that shit But Messi is not in Barcelona anymore My team is Real Madrid No, 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 no Hola, Madrid Hola, Madrid No, no, no Don't shoot Madrid is better than Barcelona You don't know that No me habla Madrid is the biggest club in the world Why don't you talk to me? I'm joking I don't like football Come on, Dani Talk to me, man What has he done, man? Me has sent a kiss? Me has sent a kiss? Vale, si él no me habla, yo no me hablo Yo no le hablo, perdón Si él no me habla, yo no le hablo Es lo que hay A ver quién aguanta más Esto va a ser una pelea de orgullo Esto ya es una relación, eh Tú no me quieres hablar Vale, yo tampoco te quiero hablar Porque me estás enfadado por la cara Como Messi Como Messi Mira, 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 mira Como Messi Como who? Como Messi Oh, sí Mira, mira, mira Como Busquets Como Neymar Mira, mira, mira Soy Neymar Oh, Dios mío, Dios mío Oh, el piso Furbo, chiste de furbo No lo entendería ahí Like Ronaldinho, look You see? Do Ronaldinho Do Ronaldinho Do like this Like Ronaldinho Like, like, like That's it, that's it That's Ronaldinho Like Zamba, no? Zamba Ronaldinho style What? Huh? Ronaldinho Zamba o Zamba? Damba, Damba Okay It's called Zipote too That dance Zipote This Huh? Zipote Zipote Zipote, like this Zipote, like this Oh, okay You do the dance And you say Zipote Zipote That's it Okay, Northwest West Yo no sé Cómo me encuentro Esta gente, tío Tengo un imán Siempre lo digo Tengo un imán Para este tipo de gente Todo el mundo Que es treameada Y Z Se encuentra Con este tipo de peña, tío ¿O soy yo? Que los atraigo Es que no lo comprendo ¿Cómo coño me encontró Un rumano De 28 años Que tiene una novia embarazada Que me dice que es gitano Que los gitanos Tienen muchos hijos Que como me mate Que como yo le mate Va a venir con todos sus primos Gitanos a matarme O sea ¿Qué es esto, tío? ¿Dónde está? Por ahí Vale Okay It's not too far away It's a little bit The walk is a little bit longer But we are We are closing Closing in Are you enjoying this? Are you enjoying this? Me too much This run Me too Me too Me too Me too Me too Me too Oh, we have to find A place to cook The meat Because It is going to To get rotten If we don't If we don't cook it So we have to find Some place That is hidden To cook it Okay Nice place You know Not too open Because if it's too open They are going to shoot us ¿Qué está mirando el rumano? Oh Okay, what's this? What's this place? I don't know Should we enter? You see You know the map I know the map But I don't know this place No es el mapa ni nada Es una granja, ¿no? ¿Cocinamos aquí o qué? But it's not a good place Yes, it's not a good place to loot But maybe a good place to cook Jesse What? Jesse, let's cook That's how you say it in Spanish Like Cocinar in Spanish Cocinar is cook Cocinar And when you say I need to cook the meat You say Cocinar mamelungas Mamelungas Mamelungas, yes Follow me No, no It's not like mamaditas Mamelungas is meat In Spanish Ah, okay Pero aquí no habrá para cocinar No, estas casas no tienen horno, ¿verdad? No veo salida de humo por ningún lado Aquella casa de ahí al fondo, sí Uh, you see that big house? Over there? Behind the trees Right in front of us But very far away Do you see it? It's far away It's far away You see it? Let's cook there Let's cook there In that house Okay How do you say How do you say In Romanian I want to go to the bathroom In Spanish In Spanish you say Me cago Me cago Me cago Me cago is like I want to go to the bathroom I don't trust you Oh Dude, dude That's Chernobyl I think Or not No, it's not Okay Let's go to that house Let's cook the meat And let's eat Come on But no, no Really, really If you want to go to the bathroom You go and you say Hey, hey Me cago Okay Vale, estamos yendo Al sentido contrario Pero Está bien Porque cocinar ahí Tío, ¿qué deberíamos cocinar? ¿En casa o en un bosque? No sé si es mejor Tú, Dani, Dani ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde va el rumano? ¿Dónde va el rumano? Ven, ven, ven Dani, Dani, Dani Ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven, ven No me dispare Ven, ven Es mejor bosque, ¿no? Dani I'm thinking that The best place to cook Is in the forest Because in a house They can see the smoke You know And kill us Yes, but We can loot The houses Later Okay Okay, okay, okay Quieren lootear esto No sé ni dónde estoy Pero vamos a lootearlo So, what music do you like? Romanian music? My name is Manat Man Orgei Manene Manene Farisalam Manele Maluma Yes No, Maluma no Maluma no? No Maluma no, okay Manene Manene Farisalam Los chichos Los chichos Spanish music Los rebujitos Los rebujitos No, no Really, really You can search for it Los rebujitos Spanish music Let's loot this, man We have to find weapons What type? It's like flamenco Flamenco You know? Guitar Typical Spanish Typical Spanish Ole, ole, ole You know? Uh, chaquetita de patrulla Muy bien, eh No sé qué es este sitio Pero podemos lootearlo tranquilo Sudadera Mal asunto, eh Si hay una puta sudadera aquí Muy mal asunto, eh Hay carpas médicas ahí al fondo ¿Dónde coño estamos, tío? Ah, aquí estuve con André, ¿no? Una Glock Por fin, hermano Una puta Glock Ah, esta es la estación de policía I found a good pistol A Glock Oh, what is this? This is your weapon I'm going to reload, ¿ok? Okay Se viene, eh Buena pistolita por fin, tío Bien Esta SG me la puedo llevar No tiene cargador Ni tiene nada Pero bueno Algo es algo No tengo balas de esto tampoco Cagadón Eh, quítate esto de aquí La Glock es mejor Que cualquier otra pistola Que tengo Como por ejemplo la CR O sea, solo llevo una pistola Y ya está, ¿no? Esto lo tiro, ¿no? La Makarov la tiro Le quito las balas y las tiro, ¿no? Y la Glock ya es muy buena pistola Con esta ya podemos hacer algo Aunque sea Eh, y luego tenemos la Scorpion Que está vacía Así que la voy a recargar Something interesting here, Dani Ok Ok La Longhorn, ¿qué hago? La tiro, me la quedo Pero claro, la Longhorn No sé si tirarla Si quedármela No tengo ni idea, tío Esto que coño, eh Por cierto, una barrita, ¿no? De cereales Vale, me la voy a comer Tírala, ¿no? La Longhorn no es mala Ya, pero Está muy dañada Y no se ve nada Por la mira ¿Sabes? Mira ¿Dónde estoy? Estoy en... ¿Dónde coño estoy? Buah, lo que nos queda para llegar Qué locura Más de la mitad, eh Fijaos lo que estamos andando Para llegar a Chernobyl Queda más de la mitad del camino, eh Bueno, la mitad y un poquito más Para que veáis lo grande Que es este puto mapa Es una locura, tío Ok, junta estas balas Eh, ponte esto aquí Ok ¿Estamos bien para ir? Sí Estoy en la mitad Ok, espera Sí, sí, espera ¿Dónde? 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 Hola, hola, es mí, es mí, es mí Sí, sí, sí Vamos Vamos No creo que... No sé si tenemos que perder este lugar Creo que la mejor opción para nosotros Es para ir Pero no necesito agua No necesito agua, estoy lleno No necesito agua Oh, eres lleno de agua Ok, pero si cocimos Si cocimos, tenemos agua, ¿sabes? Si comemos la carne Tenemos agua, ¿sabes? Ok Ok Entonces, deberíamos cocinar Cuidado, seguidme, seguidme Confíjame, confíame Este es un lugar peligroso Ok No quiero que nos mueren Si mueres, estaré muy triste Vale, pues tendríamos que ir más hacia allí No sé qué es aquello Ok Ok Vamos a ir a la floresta Vamos a cocinar en un lugar seguro Y luego comemos Y tienes tu hermoso blanco Tu abuelo es blanco Y estamos bien No puedes dejar morir a este hombre A ver, no depende de mí Pero obviamente no lo voy a dejar morir Por Dios Daré mi vida por Dani El rumano gitano I'm a red walker You are red Don't worry, don't worry We cook, we eat And you are fine, ¿ok? Ok So, do you like Video games But do you like watching video games You're saying YouTube Or Twitch Or something What, what, what is Twitch? YouTube, YouTube YouTube? No, I don't, I don't have time You don't have time Nah, he gachat total Yeah Why? I don't know Because I want to speak with you About your life Your interest You know So I ask Ok We can cook here Do you think this is safe? I think so Because there are not too many people But I think here is not Flamfire, you know Do you cook here or do we cook in the bosque, señores? Bullets for you Where, where? Oh, nice Ok, let's cook Let's cook Pero aquí hay para cocina No, there is not There is no place to cook here This house doesn't have An oven It doesn't have one Ok, let's go Let's go to the Let's go to the forest And that's it We need some sticks And we need Do you have a lighter? Do you have something? He's looking at the inventory No, I'm not Ok, don't worry It's fine But you have a knife You have two knives Yeah, yeah, yeah Ok So, what do you think Is the best thing About the gypsy culture? You understand? About your culture Your culture What is the best thing Or the thing you like the most? I don't know What can I say? Don't worry It's okay I don't know Because first time I don't know How to explain You know Hostia, me he cagado Te juro que había Escuchado a otra persona Ok, we should cook In that forest Over there That one Ok When you When did you play This game The first time? Years ago Or recently Or when? I have Maybe Three or four months Oh, ok He started Hace 3-4 months Se te va a morir Por el agua Que va, que va, que va No se muere Por el agua En la vida Vaya Anda que no tarda en morir ¿Esto eso es militar? Uh, there's a military zone over there Military place Do you see it? On the left Ok, cook first and then go Or first military What do you want? First time cook First time Ok, first cook Let's go Esto es militar, no señor Esto de aquí al fondo Ah, coño Que tengo vodka Verdad Oh, Danny Do you want to drink? Look at this Vodka Vodka Ok, ok Give me, give me Yeah Here I love vodka Yeah, drink, drink Yeah, drink, drink Yeah Did you like it? It's different It's different Different life In Spain we say Life Polla y cojones What? When we drink And it's nice A nice drink We say Life Polla y cojones Ok It's typical It's typical Yes When the drink It's good Like you are in a bar Or something You drink Oh, nice drink You are happy And you say Polla y cojones Esto no es militar Estoy yo fumado Esto es industrial Todo, ¿no? No veo ninguna torre Que sea militar La verdad Ok Find a good place And we cook Like, for example I don't know Behind this rock, maybe Little more Here? Little more Oh, more? Ok Little more Dice que más dentro del bosque Es chileno No se lo entiende Hermano Es que no sé Que micrófono tiene Pero lo tiene Muy metido en el esófago Yo creo que tiene El micrófono En la boca Del estómago Ok I help you No, haz la hoguera Tú solo, coño Oye, el vodka Que lo puedo llenar Oh, I have this bottle of vodka And I can fill it with water If I want You know Oh, nice You can take the sticks Yes I take them Si, este sabe Este le sabe, eh Este le sabe El de Izeta, eh Míralo, míralo 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 como hace una hoguera El chaval Míralo ¿Por qué mierda Le hablas en inglés? No sé, tío Porque de rumano De momento voy corto Ok Wait Behind this rock Maybe It's a good place Esto se juntaba Con vendas Y podía hacer una hoguera ¿No? Uy, yo estoy amarillo También de sed, eh Cuidado Ok Ok, aquí está el fuego Ok Ven, ven, ven Ven Ponlo aquí Ponlo aquí Ponlo aquí ¿Verdad? Ok Tengo una idea ¿Tienes un ax? No, no Oh, f*** Ok, no te preocupes Lo ponlo ¿Dónde quieres que me ponlo? Ponlo aquí Ponlo aquí Ponlo aquí Ponlo aquí Ponlo aquí Ponlo aquí Relájate, relájate, hermano Relájate, por favor Te lo pido, eh ¿Dónde va? ¿Dónde va? No puede, no puede Pero no puedes ponerlo ahí No puedes Oh, puedes Oh, puedes Simple, fácil, fácil No, no puedes, ¿no? ¿O sí? Conectar Ahí está Y ahora ¿Tienes el luz? No I'll give you sticks Ok, I'll make the lighter ¿Cómo era el encendedor? Come, come, come Come, come, come I have, I have Ok, ok Esto es corteza Y me falta un palo Ah, wait I need a stick Wait Vale ¿Lo puedo afeitar? ¿Lo afeitamos? ¿Afeitamos al rumano? Ok Be ready Because we're going to eat like motherfuckers Like pigs Wow Nice What is your favorite food Your favorite meal Apart from tetas Jarmali 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 Ok Ok Ok, that's it Ok Ok, go back, go back Go back Simple Ok, but we need more, more, um Oh, the smoke You can see the smoke With the wind Ok, it's good, it's good It's good We need more sticks I'll put more sticks You cook Cook your meat Voy a pillarle más palo al chaval Ok Hay que poner Esa hoguera tiene que durar, eh Porque tenemos un montón de comida de cocina Y como no Como no dure la hoguera Chungo tema Si la sueltas Creo que se pone donde sea Tío Y como Como llevo yo 400 horas este juego Y esa mierda no me la sé Seré cutre Ok Can you cook it? No No le deja Me cago en la puta Verás tú Gasolina y a tope No le deja cocinar Ah, mira, ahora sí Ok Ok Nice Dani Nice Nice Vale Más palitos Me hacen farta Desenterrar gusanos No Aquí hay un arbusto Esto lo necesito Tira el árbol abajo Pero como tiro el árbol, tío Si no tengo hacha No se puede, ¿no? Es imposible No lo veo tirar con un cuchillo No tiene sentido, ¿no? Vale Y ahora este palo largo En vez de dividirlo Pillo lo junto con el cuchillo Se me ha roto el cuchillo Fuck Aquí tengo otro Y lo afilamos Cook the fat first No Ok, I'll cook it Se acaba de escuchar la mujer hablar rumano Este tío es rumano 100%, señores Quitaos la duda ya de la cabeza Todo aquel que tuviera un mínimo de duda Que no la tenga Es rumano Acabo de escuchar a la novia Hablar rumano en la casa Ah, no sé Que haya llamado a la prima Y haya dicho Corre, habla rumano de fondo Para que este me crea What the fuck is happening? Why? I think I see this It's cooked And wait I canuz me No, no I don't see I see it raw El sonidito este de cuando cocinas es nuevo, ¿no? Este sonidito Ahí está Ok, I have one Joder, de verdad que lo complicado que es cocinar en este juego no tiene nombre, tío Mantener, ahí Ok, nice place So, you want to go to Spain then? You want to go with your girlfriend to Spain? Yeah, yeah, yeah I want to go Because too many people tell me it's a very good bar Yes, very good, very good And Romania is a very good place too Maybe Maybe, why? If you go to Bucarist, yes Because it's nice But you live now in England Yes And in England, where? Which part? Which city? In Northampton Oh, Northampton And you like it there or you don't like England? No, I don't like You don't like England You don't like England You don't like England No Why? Because it's very ugly Ugly, yes Bad food Yeah, bad food Bad food, yeah Bad weather Yeah That's why you play DC Yeah, because I don't want to go outside I don't have nothing to see, you know It's better here Better weather, better people, better food Everything is better Yeah, too many people tell me this is very good there Yes Okay Okay, a little bit of fat Oh, shit That was pretty close Okay, wait, wait, wait We should do this fast, okay? We do this quick And we go... Maybe go And maybe continue No, no, no Continue, continue Cook, cook I'm going to cover you You continue Okay 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 Okay, I'm going to cook this We are good friends now in DC Don't you think? Yeah, I think Very good friends Good friends The Romanian guy, the Spanish guy, cooking Oh, did you kiss me? Oh, did you kiss me? Okay 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 This is my last one, okay? We cook this and we run away because we had that shot. We are like easy targets here. Okay. And if we are kissing like cooking, it's worse. It's better, but we are not focused. We are not focused in combat. When we are playing here Brokeback Mountain, we are not focused on, you know, shooting, you know, so we have to be careful. But nobody is here for you. Yeah. For focus. In Spain, in Spain, we say, si os gustais, posliaros. What is this? That's like saying, if you like each other, then kiss, kiss each other. Oh, okay. Nice, nice. Say, say, si os gustais. Jesus, don't move your body. Move the mouse. If you move the mouse, you find the exact spot to cook it. Okay. ¿Cuántas horas tienes en este juego? 400 Oh, como tú Oh, como tú, pero tienes esas horas en 4 meses Tengo las en 3 años ¿En serio? Sí, y tú tienes un bebé, no yo Entonces, ¿qué tal, hermano? Tú eres el hombre que pesa Qué hijos de puta Lo acaban de matar Lo sabía, que si tardábamos un poco más Lo sabía, lo sabía, tío Lo han matado Habrá muerto seguro, ¿no? Me van a matar a mí también si no corro ¿Y cómo saben que estábamos aquí? Por el puto humo, ¿verdad? Me pueden matar desde cualquier lado Quiero vengarle Me la suda morir, ¿eh? Me la pela Espérate ¿Cómo puede ser que yo haya perdido mi propia hoguera Y ese tío nos haya matado? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo funciona? No lo entiendo ¿Cómo puede ser que yo no tenga cojones de encontrarnos? ¿Ahora mismo? ¿Cómo puede ser que yo no tenga cojones de encontrarnos? No me lo puedo creer, tío Estoy cabreado, ¿eh? O sea, es como si hubiesen matado a un amigo mío Te lo juro, ¿eh? No encuentro la puta hoguera, tío ¿Lo estarás looteando ya? Es que no sé si lo estarás looteando ya, la verdad Quiero flanquear un poco Quiero dar la vuelta A ver si lo pillo por detrás o algo No sé si el tío seguirá por aquí, la verdad Que me maten, ¿eh? Me da igual ¿Muero matando o muero intentándolo al menos? Pero yo no continúo mi viaje Ahí está la hoguera, la veo Veo la hoguera La veo Si la hoguera está ahí Necesito un buen árbol Desde el que estar más o menos escondido Yo creo que es este el árbol, ¿eh? Este es el árbol Desde el cual ¿Dónde coño está el humo? Que no lo veo ¿Te puedes creer que he vuelto a perder el árbol? He vuelto a perder la hoguera Lo veo Qué hijo de puta Va cargado, ¿eh? ¿Lo veis? Va hasta arriba ese cabrón, ¿eh? Está yéndose hacia allí Se va para allá Le sigo Le he perdido Está dando vueltas Porque sabe que éramos dos Por eso da vueltas Por el bosque Para ver si me encuentra Le he perdido, ¿eh? ¿Se habrá pirado? Dios mío Estoy súper nervioso, ¿eh? Quiero acabar con él Pero no sé cómo Con esta pistola va a ser chungo, ¿eh? Bueno, de hecho Es que ya ni le veo La Scorpion es mejor En esta situación ¿Creéis? La que me regaló él Le veo Fuck Buah, qué arma tiene Tío Un chungo tema va a ser esto, ¿eh? Esto va a ser chungo tema Simple y llanamente Le he dado, creo ¡Ay! ¡Ay! Voy a por él Con toda mi polla Le he dado varias Está fallando Él también, ¿eh? Por suerte Le he dado otra más, creo Tengo que recargar Estoy sangrando Me tengo que curar No, no me tengo que curar ahora No es el momento El momento de curarse No es ahora Le estoy perdiendo Porque no veo Con la puta sangre Te veo, hijo de puta Le he dado otra Le he dado otra más Joder Joder, no sé cómo No me está dando él a mí Me desangro Oh, Dios mío No me jodas Le veo Otra más Me tengo que curar, tío Si no me muero, ¿eh? No hay otra O sea, es que si no me muero Me muero Estoy fuera Por curarme, tío Ay, qué pena Imposible, tío Oh, Dios santo De mi vida Me iba a desangrar Si no Es que me desangraba Si la sangre me bajaba A mínimo Si empezaba a parpadear Iba a empezar a desmayarme Y entonces ya ahí Sí que estaba muerto Le hemos metido varios tiros Lo que pasa es que Iba con el mejor casco del juego Iba muy cargado ese tío Madre mía, chaval Vaya partida, tú Madre mía Vaya partida, tú Estaba amazado No, no Iba hasta arriba Me estaba disparando Con una Blaze, creo ¿Verdad? No sé si era una Blaze Con lo que me estaba disparando Que eso Me llega a dar un tiro No me ha dado ni un tiro En movimiento No sé por qué Me llega a dar con una O sea, con una que me dé Estoy muerto O sea, un tiro de eso Acertado en mi pecho Estoy muerto Buah, tío Vaya película, ¿eh? Vaya puta película, tú De verdad Vaya puta película Qué barbaridad Qué pena, tío Y eso Le hemos metido varios Con la Glock, ¿eh? Le hemos metido varios Porque le he visto Su animación Ha sido de impacto, ¿sabes? De que le estaba pegando Los tiros Pero claro Si iba con un Plate Carrier Si tú llevas un Plate Carrier Y yo te pego un Tiro de la Glock Nada, ¿no? Ni un corte a lo mejor, ¿no? O sea, cuánto te tengo que O sea, a lo mejor a este tío Para tumbarlo Le tengo que dejar El cargador entero De la pistola O sea, era una pelea Muy, muy desequilibrada, tío Muy, muy desequilibrada Si el tío lleva un Plate Carrier Que es el mejor chaleco del juego Y le meto con la Glock Es que Se hace así Se quita la bala Es que le da igual Entonces Se estremece y tal Pero le tengo que a lo mejor Meter 10 balas seguidas Para que el tío se desmaye Entonces Con la Scorpion He fallado todo Porque la Scorpion Es muy imprecisa Hermano, qué guapo ha estado Joder Esto es la magia Esto es lo malo Del DayZ y la magia Hemos conocido al rumano este Y señores A ese rumano No lo voy a volver a ver En mi vida Es imposible Es imposible No tengo su contacto No sé quién es Es imposible Por probabilidad Que yo me vuelva A cruzar con él En este juego Es imposible Ha sido un ratito Bueno, ha sido un ratazo De hora y media Dos horas con él Ha muerto Y ya está Y fuera Y nunca más Volveremos a verle Ni nada Porque así funciona Este juego Oh, qué pena, tío Me temblaba hasta la mano Es que en el PvP En este juego Me pongo tan tenso Está tan guapo Y además una pelea En el bosque El tío torrallado Que no sabía Donde le venían los tiros Fallando Porque había árboles Y no paraba de impactar Con las ramas la bala Y entonces no me daba Y haciéndole el zigzag Ahí intentando meterle No vea, tío Qué guapo Qué guapo ha estado, tío Qué guapo Hay que dejarlo por aquí, eh Obviamente hay que dejarlo por aquí Que llevo siete horas y pico Ayer fueron once Y estoy un poquito reventado Voy a ver si ceno algo Tranquilito Eh, y mañana me levanto Una hora decente Entreno Y me voy con mis padres A comer por Por lo del día del padre Y tal Así que nada, señores Los vamos a dejar por aquí Por hoy, ¿vale? Eh, que ayer fueron Once horas y pico Y hoy siete Estoy molido, tío Ha estado muy bien Ha estado muy bien Ha estado muy bien Ojalá, tío Ojalá lo hubiera matado Por lo menos vengarlo, ¿sabes? Por lo menos vengarlo Ya que el Danny lo había matado Porque él había pegado Un tiro en el pecho Y... ¿Sabéis por qué ha matado Al Danny? No a mí, ¿verdad? Porque yo estaba a la izquierda Si yo llego hasta sentado Donde estaba el Danny Me muero yo Pero él ha parado la bala Literalmente Él se ha tanqueado La puta bala de Blaze O con el rifle Que hubiese disparado Y yo no he muerto por eso Si yo me llego a colocar En el sitio en el que él estaba Me mata a mí Pero lo ha matado a él Pues porque estaba él Cocinando la carne ahí Así que eso Señores Me piro, ¿vale? Ha sido la polla, tío Eh, tío Ya no nos vemos... A ver Ya no nos vemos hasta... A ver Yo mañana Dudo que haga directo Probabilidad hay A ver A ver la aila siempre Pero lo dudo Porque si mañana voy a estar afuera Vamos a comer No sé qué No sé cuánto No sé yo que ahora voy a volver a mi casa Estoy con mis padres No me voy a poner una hora de vuelta ¿Sabes? Rollo, oye Que me toques y tal Yo qué sé Estamos celebrando Pues no es plan de Venga, que me toques Pues si tal Pues ya está El lunes No, no El lunes estoy grabando Lo del The Wild Project Y yo vuelvo el martes Así que el martes será ¿Vale? No nos vemos Ni mañana sábado Ni el domingo Ni el lunes Porque el sábado tal El lunes viajo El lunes grabamos El domingo viajo El lunes grabo Y el martes vuelvo Así que nada Eh... Poco más Nos vemos ¿Vale? La semanita que viene Que tengáis un buen finde Que tengáis buenos días Que tengáis cuidado Que lo paséis bien Y poco más Yo me voy a cenar Y a descansar un ratillo Así que ya está Eh... Hablamos entonces estos días Y nada Ya veréis lo del podcast Seguro cuando se suba Y todo el rollo ¿Vale? Buenas noches Muchas gracias por estar Como siempre Como todos los putos días Eh... Que descansen pa' el Dani Espero que esté bien Que su hijo nazca bien Y que sea feliz Él El niño La novia Y todo el mundo Buenas noches señores Nos vemos en unos días y tal ¿Vale? Tened cuidado Pasadlo bien ¡Ay!